Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 92 que lo tengo que mirar aquí, de milagro, casi fallo menos, no sería muy importante, pero bueno, programa muy interesante, que vamos a contar con el equipo médico habitual, como estáis viendo, es decir, Lazarín, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí estoy, hasta hace un momento estaba ensayando, que mañana tengo un concierto. Ah, te iba a decir si ha habido siesta, ya veo que no. No, 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 he tenido que pegarme una horita de batería y mañana antes de irme me pegaré otra horita, que hace mucho que lo toco y hay que ensayar de vez en cuando. Muy bien, me da igual. ¿Aureal, qué tal? Muy bien, aquí deleitándome con los modales y la educación. Ah, bueno, vale. ¿A ti te interesa lo que está contando este chaval? Hombre, pues la verdad es que sí, y también un poquito por educación, sí, sí. Ah, vale, sí, pero por educación. No, las dos cosas, no, no me libes. Mira el ASMR que está haciendo. Coca-Cola, no ha funcionado, sí, tío. Ponte el micro en el gallo, que cuando bebas, que suena ahí. Hoy es Coca-Cola, así que hay club, club. Es verdad, porque Amuranzo ya no está, habrá que cogerle hueco. Muy bien, y queda don Carlos el galletas. ¿Qué tal, tío? Tú no ves nada, ¿no? Sí, tengo aquí un batidito de chocolate, una Coca-Cola, tengo aquí varias cositas. ¿Batidito de chocolate y Coca-Cola? Todo en el mismo vaso. Es una mezcla brutal, sí. Como los cumpleaños. Échale unos mentos, que es muy bueno. Dices que está bien. Bueno, y habló Aureal, el de las bebidas estas que deben ser... Mira, mira, agua cristalina. Hostia, muy bien. Mira, yo también tengo, pero prefiero beber acuario. Sí, no, es que, ¿sabes qué pasa? Me he extraído porque se me ha ido tu conexión. Y he dicho, hostia, ¿qué le ha pasado a este? Bueno, que bajo la escaleta, ¿no? Que el programa hoy viene interesante. Viene cargado, pero bueno, a ver. Hay que empezar, lógicamente, con el Silent Hill Showcase, que se dejó ver... Iba a decir ayer a las 12, pero unos cuantos lo vimos antes. Se dejó ver, literalmente se dejó ver. Se dejó ver, correcto. Que luego hablamos... Es que sí, empezó mal desde el principio. Pero bueno, en fin, nos vamos a reír un poquito. Luego vamos con, que esto lo han metido, que lo sepas, Aureal, lo he metido por ti. Bayoneta, salseo. Estas cosas sé que te molan, con lo de Hideki Gamilla ahí, eliminando su cuenta de tuit, porque en un principio, la actriz de doblaje original, pues eso, dijo que le dieron cuatro pesetas, luego han dicho que no, que tal. Bueno, hay un pifostio montado interesante. Hay pifostio. Hay pifostio, pifostio. Luego, siguiendo con estos líos, vamos a seguir también con el tema Activision, porque ahora se ha transformado, se ha dado un giro y vamos a Call of Duty. Porque en un principio ahí Microsoft se queja de que, además es real, por contrato, Sony impedía a Activision que Call of Duty apareciera en Game Pass durante bastante tiempo. O sea, que te la marinera. Luego hay que hablar del DualSense Edge, el mando este económico que acaba de salir... Bueno, que acaba de salir, no, que acaba de presentar Sony para el enero del año que viene. En este programa se me va a acabar la fama de Sony. Sí. Porque es que va a uno programista... No, no, pero hoy me voy a... Bueno, voy a intentar no insultar mucho ni... Se te va a acabar la fama y se va a acabar el programa de la querellaza que nos van a poner. Sí, muy probable, muy probable. Bueno, luego vemos, luego vemos. Sí, sí. Y luego hay que acabar con unos cuantos gameplays, como Death Space, que es el más potente que he metido. Y luego algunos un poquito más de aquella manera, pero que a mí me molan. Y Salomillo, pues un top 10 de nuestros personajes secundarios favoritos. Que luego matizamos, pero bueno. A ver, vamos a empezar con... Venga, con Aureal. Vamos a dejar a Lazarín que dejanse un poquito. ¿A qué estás jugando? Pues a ver, porque me has pillado que he preparado todos los vídeos. Ay, no sé, es que... Madre mía, tíos. Me arranco yo si quieres. No, 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 no. Mentira. No, 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 ya está, ya está. A ver, además va a ser este muy breve. A ver si quiere demostrarse. Vaya por Dios. Hoy aún me va a salir. ¿Algún problemi... Ahí estamos. Ahí, a ver. Venga, a cuatro fotógrafos. Ahí va, ahí, muy bien. Así me gusta. Que es el Forest Simulator. Eso es. Por lo que diga, ¿no? Forest Simulator. Es de noche, es de noche. Dale al play. Bueno, madre mía. Madre, hoy estoy... A ver si quiere. Tenemos futuro en el mundo de la organización, como veis. Madre mía, joder. Aureal, ahora. Te da un poco mal, ¿eh? Venga ahí. Ya está, ya está. Y en los subtítulos pone, he's too fast. Está riendo de ti, Aureal. No mucho. Fijaos el pollo que he tenido que montar para un vídeo y no voy a hablar ni un minuto del juego. Porque simplemente quiero comentar que he estado probando a PlayStation Rekin. Y, bueno, ya habréis leído impresiones, análisis y de todo por ahí. Y le hace justicia. El juego es una brutalidad. Es una pasada visualmente. Es verdad que ha habido cierta polémica con lo de los 30 FPS. Y, bueno, quiero pensar que es que de momento los desarrolladores no le han cogido todavía el punto al Unreal Engine 5, que es un motor muy exigente. Y le falta todavía optimización para que... ¿Está hecho con el 5? Sí, sí, sí. ¿Puede ser el primer juego comercial que esté hecho con Unreal Engine 5? Yo diría que sí. ¿Habrá salido alguno más? Sí, pero alguna mierda, alguna demo de esas de... De estas de carne de la PS Store de semanal. Pues sí. Pero bueno, yo creo que comercial de verdad, yo creo que es el primero. Sí. De hecho, ni lo sabía que era con el 5. Pero bueno, en algún momento en estas cosas a mí por lo menos me da igual. Está bonito. Oye, tengo una sensación... Estuve viendo... O sea, no te interrumpo, ¿no? No, 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 para nada. Perdón, perdón. Yo ya... Yo con todo el respeto ya, ¿eh? Madre mía. Desde que ha mostrado respeto a Unreal con mi batería y mis cosas... Tú no, cabrón. No me gusta, ¿eh? Esto de rotero no me gusta nada. No te preocupes que enseguida... No me gusta que nos juntemos contra él. Efectivamente. No, no, no. A mí eso me encanta. No, a mí lo que no me gusta es el respeto. No, no os preocupéis que enseguida me encano ahí, me enfadaré con Sony, me cagan en su puta madre y ya se me pasará todo el respeto y toda la educación. He estado viendo un poquito del juego porque me da curiosidad, aunque primero no me gustó. A ti es que no te va a gustar. No, 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 no me exigino. Yo me lo he acabado, ahora hablo de él. Pero a ti es que no, 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 no. Pues he estado viendo cositas y no sé si es mi sensación o el escenario como el entorno es ultra realista, pero los monigotes, ¿no? Sí. Es un poco ese rollo, ¿verdad? Es como si estuviera jugando con muñecos ahí en el pueblo, por el campo. A ver, yo he visto configuraciones super burras de PC y ahí los modelos dan mucho más el pego que en consola. Los modelos no son malos, pero sí que es verdad que son pelín similares a los del original. Tienen bastantes mejoras, pero no es un salto como el de los escenarios que ya estás viendo que es una burrada. Sí, sí, sí. Es que es una locura. El Unreal Engine 5 y el Quixel Megascan este que tiene infinidad de texturitas y de trozos de realidad. Pero vamos, yo voy por matizar. A ver, voy a hablar del tema gráfico por aquello de... Que hacía acabado a mí me ha importado un poco menos. Se nota bastante el salto gráfico con respecto al original. Es para mí es un juego que, a ver, teniendo en cuenta, es que es lo de siempre. A mí me mola que la gente se meta con este juego cuando al fin y al cabo de ASOB Studio. Es decir, este podría ser un juego doble A perfectamente, pero es un juego doble A con unos gráficos, con unos valores de producción, incluyendo el doblaje, que es buenísimo. Simple A. Y además, fíjate, no mira el precio, pero yo creo que no es de estos que salen a 80 pavos encima. Eso es. Claro, de ese punto de vista, yo sinceramente, ojalá todos los juegos doble A tuvieran estos gráficos que son acojonantes. Que fallan un poco para mí, en cuanto a los personajes, las animaciones, para mí sí, es donde más fallan. El modelado no está mal, luego las cinemáticas están muy bien y los escenarios son bastante acojonantes. Es que a veces tienen un poquito, al menos yo jugué en la versión de PlayStation 5, y ojo, y sin parche de lanzamiento, pero la jugué antes de, que no sé si hay o no. Y tenían un poquito de screen tearing, pero según qué momentos y demás, para nada afecta la jugabilidad, al menos a mí no me ha afectado en absoluto. También es cierto, es un juego de sigilo. O sea, hay momentos de acción, pero básicamente son contados. O sea, hay más puzles, más exploración y más sigilo. Pero, entonces, bueno, desde el punto de vista técnico, me parece que vamos, con esa prisma, me parece que es acojonante, sinceramente. Y de hecho, hay algunos escenarios que son la hostia, o sea, si de claro lo digo. Y abundando en lo que dices, que lo estamos, muchas veces, la medición que se está haciendo de Rekin, que es verdad que tiene más presupuesto y más gente y esto, se le está comparando con los triples A, y es un equipo bastante más reducido. Pero, de hecho, el primero lo hizo poco más o menos que una docena de programadores. Sí, a mí me sonaba que eran 20, sinceramente. Sí, por ahí, un poquito más y un poquito menos, pero vamos, es una plantilla súper reducida si la comparas con las de las megaproducciones. Y ya en su día era un juego que podía mirar frente a frente a muchos otros títulos triple A, y en este caso es lo mismo. Este es un juego de los primeros que es totalmente de Rekin, y es una pasada. Para mí sí. Bueno, cuando me lo juegues ya hablaremos de la historia sin hacer spoilers, porque también... Vale, bueno, te dejaré hablar a ti la semana que viene. Ahora ya te digo, como yo me lo he acabado y tal, pues decir que sorprende menos que el original, lógicamente. Claro. Más o menos continuista. Hay gente que es que estas cosas me hacen un poquito bastante gracia. O sea, el tema de que es que es lineal, ya. No he visto ese defecto puesto en ningún sitio en The Last of Us, parte 1, por ejemplo. Cuando es tres cuartos de lo mismo. O sea, son juegos lineales, entre comillas, que yo los seguiré defendiendo por siempre. Si quiero contar una historia más o menos buena, muy difícil hacerlo, si lo haces en mundo abierto. Muy difícil, porque se pierden muchas cosas. Entonces, eso por un lado, y luego desde el punto de vista jugable, en un juego más o menos lineal no tengo ni el más mínimo problema. Es más, de un tipo a esta parte los prefiero. Prefiero estar, en este duran unas 12-14 horas. Hay gente que decía que duraba más, a mí lo que me ha durado. También es cierto que coleccionables habré cogido como 60, 60 y tantos por ciento, una cosa así. No he ido ahí a saco por ellos. Pero vamos, yo prefiero eso antes de que me metan, relleno. Sí, o sea, así de claro lo digo. Tengo mejores cosas que hacer que perder el tiempo deambulando de un sitio a otro. Así que, vamos, me parece un juego muy recomendable. Dependiendo de cada uno de ellos, de los gustos, rondando el sobresaliente. Ahí ya depende. También es cierto que no es un juego, por ejemplo, a la Zarin, shooters subjetivos, pues no. Es que esto, bueno. O sea, a ti de Last of Us no te mola mucho. No, hombre, Last of Us me gustó regular. Pero, a ver, yo jugué el primero, la Plague Tale este, el primero cuando lo regalaron el PS Plus, oye, no sé dónde lo regalaran. Y lo empecé un poco y no, es que el rollo ese sigilo y tan, o sea, con unas opciones tan reducidas. O sea, y que si tienes que ir a empezar, si tienes que empezar, no sirve, pero a veces sí. Y eso me quitaba un poquito de ganas de jugar. Pero bueno, que el juego no me va y ya está. O sea, yo lo aprecio y sé que mola porque mucha gente me lo ha dicho. Sí, eso es otro estilo. Si es como, pues a mí metes un juego de estrategia puro y duro, brutal, de estos de PC, pues es que está muy bien, pero yo es que no... Claro, a mí me pasa igual. Correcto. Pero vamos, que por dejarlo ahí por terminar, muy buen juego, que a mí me hace mucha gracia y me parece bien que le comparen con juegos triple A. Me parece fenomenal que le metan el mismo saco. Se lo merece. Por eso habla claro de lo que, de la calidad del juego. O sea, ni más ni menos. Lo que pasa es que luego hay otras formas de otros baremos. O sea, hay gente que es pues indies o juegos doble A que ganan un presupuesto muy limitado y pasan por alto un montón de defectos que en este caso no los han pasado. Pues bueno, pues bien. Vamos, que eso a mí me parece bien, ¿eh? A ver, ¿qué más? Aureal, siguiente. Pues siguiente y último, porque no me ha dado tiempo a más. Entonces, de cara a su próximo estreno me he rejugado God of War. ¡Qué bien! Porque tengo memoria de PC y me quería acordar bien de todo. Y sobre todo para compararlo con el nuevo y poder ver todas las mejoras que tiene. Y esto en PS5 es una locura. Es una puta locura. Te lo sacan ahora nuevo. No, no, es que es mejor que muchos juegos de PS5 nativos. Pero muchísimo mejor. Te lo has acabado desde el principio, Aureal. Sí, sí, sí. No jodas. Sí, sí. Uy, qué macho, qué huevos tiene estas. Es un psicópata. Me parece muy bien. Muy bien. Hombre, este juego hay que rejugarlo siempre que se pueda. Sí, es una maravilla. Y lo que decía Lázaro es que esto se mea en muchas producciones actuales. Hay momentos de las peleas más cinemáticas que se cae. Lo puedo usar solo diciendo, joder, pero esto tiene cuatro años. Esto tiene cuatro años, pero esto es como... No, no. Sí, señor. Tiene cuatro años y de la generación anterior funciona mucho mejor que los juegos de PS5 que han salido hace seis meses. Posiblemente, sí. Muy bien. A ver si me da tiempo a... Yo tengo un par de mundos de esos por terminar, tío. El de la niebla y alguna cosa más. Me hice el del fuego aquel, el del volcán. Sí. Pero no me hice más en game, más allá de eso. Y lo mismo lo recupero, hombre. Joder, veo que tenéis mucho tiempo libre ahora. No, la verdad es que no. Pero bueno, para jugar a lo que he jugado, a las jovenas, podía jugar perfectamente a esto. O sea que no hay ningún problema. Joder. Mi sobrino pequeño se hizo el platino de este juego, tío. ¿Cuántos años tiene? A ver si no podía jugar a esto. Que esto es para gente mayor, ¿eh? Dos añitos, dos añitos. ¡Me cago en la ojo! Bueno, no sé si... Oficiales, llamad ahora mismo. También se sacó el platino del Elden Ring, ¿eh? O sea que va por buen camino, con dos añitos. No, yo estoy contigo, ¿eh? Mejor esto que... Con doce años en el Elden Ring. Vale, pues nada. Puede ser delincuente o superhéroe. Exactamente. Dependiendo de por dónde... O supervillano. Efectivamente. Dependiendo de las elecciones que haga de aquí a cuatro o cinco años. O sea, un gafapaz de doce años. Empieza a ser peligroso eso ya, ¿eh? Madre mía. La cantera. La cantera del gafapastismo. Qué asco, tío. Bueno, claro, tampoco no he esperado otra cosa viniendo de galleta. Así que... Pero bueno. En fin. A ver, Lazarín. ¿A qué mierda has jugado? ¿Qué ya lo has dejado ahí entrever? Que, pues, he jugado... Efectivamente, he jugado a bastantes mierdas. Como no tenía mucho a qué darle, pues ya sabéis que soy un tipo que aprovecha... Que aprovecha la suscripción de PlayStation Plus Premium al infinito. Y me ha dado por probar GTA Vice City Definitive Edition, tío. Madre mía, tío. Mira que lo jugué hace poco. Esto es peor de lo que recordaba, ¿eh? Pero yo qué sé. Yo lo... No sé. Me he divertido bastante. Estoy jugando como tres horas el otro día. Y a lo mejor es el primer GTA que me acabo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Es que, a ver. Como juego, pues, coño. Pero es que la ambientación, la música, los 80, tío. Es que soy un señor, ya. Pero es que ha envejecido. Me he envejecido como el culo. Pero yo me quedé sorprendido de lo mal que ha envejecido todo. O sea, es que no hay por dónde coger el puto juego, ¿eh? Es jodido, sí. Es bastante jodido disfrutarlo. Pero es que, o sea, sufro un poco. O en alguna misión que hay que disparar o que hay que dar de hostias a alguien. Pero me meto en un coche. Bueno, me meto en un coche y me pongo a escuchar a Phil Collins y digo, ¡Ah, coño! ¡Para arriba! Y me flipo y me encanta, tío. Así que, nada. O sea, pensé probarlo en plan, a ver qué mierda es esta. Y es una mierda. O sea, en eso no te decepcionó, ¿no? O sea, es lo que esperabas. No, pero disfrutona, pero disfrutona. Claro, es mierda disfrutona. A ver. Ahora, o sea, envejecido mal, o sea, a nivel jugable es una cosa tan básica. Es que, bueno, pero claro, es que eran los inicios del género. Claro, sí, a ver. Que no es por meterme con él, que son los inicios que envejecen bien y otros que envejecen mal. Y este caso es un ejemplo perfecto de juegos que han envejecido, pero muy mal. O sea, fatal. Este, además, me he dado cuenta, tío, que yo disfrutaba cuando jugaba esto de la pasada técnica que significaba. Que esa es otra. O sea, disfrutaba de darme por ahí vueltas, tío. Entonces, ahora, que ya, lógicamente, a nivel técnico no me sorprende ni me importa una mierda. Bueno, estoy disfrutando el juego, tío. Quieras que no, es un avance. Así que, no sé, tío. Yo creo que... Yo estoy intentando disfrutar del argumento y del juego lo que se puede. Yo creo que... Venga, y ahora unos anuncios. Aunque quiera ir a ver a Frank Ferdinand. Nunca viene de mal. Así que... ¿Y te encontraste muchos bugs y problemas? Porque esta edición tuvo mucha valor. Sí, decían que iba como el culo y tal. La verdad es que no. La verdad es que... A ver, ten en cuenta que cuando salió, sí salió mal. Pero es que yo lo jugué hace tres días. No sé, nunca dije que salió mal. No, fatal. O sea, no se me diga mal, que salió horrible. Pero vamos, yo lo he jugado bien y, vamos, lo poco que he jugado. No he tenido ningún problema raro. Ha habido alguna sombra, algún cristal que de repente empieza así a parpadear y a hacer cosas raras. Pero así como, eh, nada. Y se mueve muy guay. Se mueve a 60 frames. Que el original, no sé si llegaba a 25 o a 20 incluso. Que iba a algunos saltos de la hostia. Así que, nada. O sea, la banda sonora y la ambientación. Y a mí ya me han ganado con esto, tío. Ya está, ¿no? El juego en silla, pues eso ya es otra cosa, ¿no? El juego, pues nada, es la excusa para, pues eso, para seguir metiéndome en coches y escuchar la siguiente canción de Wave FM. Y cómo era y espantoso, ¿no? O algo así. No, que no, todos mis respetos para Phil Collins y tal. A mí me parece muy bueno. Con mis respetos que parece que se ha muerto. Que él está en el sepelio. No falta presionarse. Está ahí, pero bueno. El de Oreal tampoco le pega. Te lo digo así, pero bueno, no sé. ¿El que más? ¿Lazarín? No, no le pega. A ver, más cosas, más cosas. Espérate, que no encuentro el enlace. Siguiendo aquí con las tonterías de probar juegos antiguos que... Como ya no trabajo en prensa, tío, ya nadie me regala juegos y lo paso para tal. Eso lo llevan mal, ¿eh? Joder, sí, tío. Pero bueno, si luego... Yo lo veo que es God of War, ¿eh? Lo de Ragnar te llegó al alma, ¿eh? Qué pedazo de cabrón. Si lo llevas a saber, lo digo antes, tío, para joderte. Te lo mando un privado, a ver. Qué hijo de perra. Pues... Tenía... O sea, pude conectar la Play 4 Pro, que la tenía por aquí y tal y igual. Y subir la partida de Assassin's Creed Odyssey. O sea, Origins, perdón. Que la tenía ahí empezada. Y también lo estuve dando ahí un tientito, tío. Muy bien. Cuando ayer un par de minutos también. Muy bien, Lázaro. Muy bien. Muy bien. Y joder, es un buen juego. Muy bien por el juego, por la saga y porque estás jodiendo a Sergio. O sea, 3 de 3. Principalmente por la tercera, ¿no? Efectivamente. Qué maravilla. Pues... Pues me... A ver, me moló bastante. Vamos, a nivel jugable y, no sé, el desarrollo del juego. A nivel visual también le han metido ahí un parchecito y funciona en Play 5 a 60 frames, que eso mola bastante. A lo largo de lo que está hablando para destacarlo, ¿eh? A lo largo de lo que está hablando para destacarlo, ¿eh? A lo largo de lo que está hablando. Las virtudes del juego que lanzan, ese es el barco. Coño, pero que el sistema de evolución del personaje, los puntos de experiencia, el equipamiento y tal, que eso no lo tenían antes, mola bastante. A mí es que me das una mierda en la que abro un cofre y me dan una lanza de más uno de ataque y ya lo disfruto. Esa mierda, o sea, me he dado cuenta de que tengo un problema con esa mierda. O sea, a mí es eso. Hago lo que sea, pero de repente hay un cofre y me pongo una bota azul y cojo un hacha que da vueltas y ya soy el hombre más del mundo. Y a buscar otro cofre y así todo el rato. Así que nada. Y este juego está muy guay. Ya está. Todavía no he tenido ocasión de probar el Odyssey, pero vamos, todo el mundo dice que es más o menos igual y a mí la ambientación, si os digo la verdad, me mola más la de Egipto. No sé, me atrae más. Pero bueno, tampoco ayer me puse a mirar el mapa y se me saltaron las lágrimas porque llevo como nueve horas de juego y llevaba un 10% del mapa a descubrirlo. No, ¿en serio? Pues eso es raro en un Assassin's Creed, ¿no? ¿Qué suceda? No pasa nunca, ya no pasa nunca, pero bueno, yo qué sé. Muy bien. Qué tontaco eres, de verdad. A ver, más cosicas. No he jugado mucho más, ¿eh? Me alegro, porque con la racha que llevas, tío, casi déjalo. Me juega la mierda, tío. Aunque ahora llega la galleta, que no sé qué es peor, ¿eh? Uf, de verdad. Esta sección está decayendo, es una cosa, tío, es una pedazo de mierda. Consígueme juego, Sergio, tío. Consígueme juego. Espera que lo dice, que luego viene con el coche escoba aquí. ¿Qué mierda jugáis? Pues he jugado a Puchiflux de Super Nintendo. Bueno, he estado jugando al Overwatch 2 un poco más, hasta que salga Call of Duty, lógicamente, que será cuando dejemos de jugar a esto mis colegas y yo, porque eso es así. Pero he jugado en Switch, que es la versión que estáis viendo, y se juega fantásticamente bien. ¿Qué pasa? Estás en plan fakir, ¿no? O sea, estás como autoinfligiéndote. No, pero ¿qué tiene miedo? Mira, el rollo es, yo me meto en el metro para ir a currar, y cuando vuelvo de curro me meto en el metro otra vez, comparto la conexión del iPhone y puedo jugar online con el Overwatch 2 en Switch. Eso es una maravilla. ¿Van bien ya las colas o no entras hasta que ya llegas al trabajo? Yo de colas no entiendo mucho, tampoco. No te puedo decir. No, sí, sí, ya no hay colas, pero sí lo que hay, que he visto la noticia hoy en no sé qué web, hay un problema que, o sea, la gracia del juego es que haya dos atacantes, dos sanadores y un tanque. Esa es la gracia. Esa es la gracia porque es la única forma de estar un poco equilibrado el equipo. Y las partidas normales tienen que llevar esa estructura y tú puedes elegir qué quieres ser. Y todo el mundo quiere ser atacante. Entonces, si tú pones ahí al azar, siempre te va a salir sanador, con lo cual todo Dios quiere jugar a un shooter cuando esto no es un shooter. Entonces, bueno, tiene problemas para encontrar partida y da muchas vueltas porque la peña solo quiere ser atacante, que para eso pues juega del Call of Duty y deja a la gente que quiera jugar a esto. Pero bueno, pero por lo demás ya los servidores aguantan bien y no hay que esperar colas ni nada. Y ya estaría. ¿Ya está? Sí, yo creo que ya está. Si quieres dime de qué juego puede hablar la próxima vez, para que no te aburras. Que ya empezamos con lo mismo. Cabronazo. Si lo peor de todo es que le toca la galleta, tío. Es que es una cosa, tío. Es que he pensado de esto, pero oye... No, pues tú precisamente hoy no me vas a criticar por lo que juego. ¡Buf! Bueno. ¿Jugar a Switch? ¿A qué? No. Lo digo ya. Sí, sí. Me toca. Espero. Espero que no dejes que el azar continúe, por favor. El azar es mirada. No se acuerde de alguna cosa rara. Vale, pues nada. He estado jugando a la maravillosa... A ver si la puedo poner. Ni 2.64. ¡Hostia, tío! ¿Qué es eso, tío? ¡Qué bueno! Pues me parece muy bien. Puedes matizar un poco más, pero vamos, yo con eso ya me... Sí, es que bueno, he estado jugando un montón y un montón de juegos, pero... Así está jugando con ella. O sea, como los niños con la caja. Exactamente. Ahí mirándola. Manejándole y ya está, ¿no? No, pues a ver, he estado jugando a muchos, he flipado con el Wave Racer porque no lo jugaba desde... Wave Rage. Perdón. Sí, háble. Wave Rage. Sí, no. Sí. Escuchen la voz de los super tacañones. Y la verdad es que, de verdad que me ha sorprendido la respuesta del juego y la respuesta a los mandos, las físicas de la... O sea, a día de hoy de verdad que el juego es totalmente disfrutable y... Que además está bien sincronizado con las imágenes que estamos viendo de Super Mario 64. No, esto que he puesto es una compilación de chascarrillos de muchos juegos porque es que he estado jugando bastante. Entonces, no, tampoco iba a buscar todos los enlaces, ¿no? O sea, que no sé. Después he estado haciéndome algunas misiones del GoldenEye. Mira, he estado jugando el Pilotwings que no lo había jugado nunca porque en su día los gráficos me parecían muy feotes y... ¿Cómo? Y en esa época para mí eran importantes. Sí, sí, de verdad. La estética, la estética. ¿La estética de qué juego, perdón? Del Pilotwings. No puede ser. Pero en su día, te digo, en lanzamiento no puede ser. De verdad, ¿eh? Pero si Pilotwings tenías tú en el 96, Carlos. 11. No os engañes. 11. ¿11 añitos? Madre mía. Te digo, es que Pilotwings clásicamente era cuando salió alguna cosa acojonante. De hecho, empezó, o sea, el término fotorrealismo más o menos en esa época coincidió con ese juego. Lo que pasa es que le jugaron 4. Yo os lo digo, es que no me entró por los ojos en su momento porque todos los exclusivos de Nintendo me los pillaba. Pero ese no me moló. Y, joder, lo he estado jugando estos días y de verdad, o sea, me ha flipado la sensación del vuelo, las provecitas del carnet, alucinante, la verdad. El gol de Ney, de hecho, he comprobado que teníais toda la razón y que se pueden cambiar los controles. De hecho, hay 8 modos de control o por ahí hay un montón y yo ni lo sabía. Lo he tenido que comprobar, tío, dice el hijo de la granja. En el relojito, en el relojito, claro. Yo que iba a saber de pequeño. Pero lo he podido jugar a día de hoy un poquito más cómodo y también es chulísimo, es súper guay. Y os quería, bueno, y el F0 también le he estado dando. Me ultra mega flipa, te llevaba mucho tiempo. Espera, te tengo que preguntar, macho. Ya que has estado jugando ahí a GoldenEye, te interrumpo. Sabes que hace poco, pues eso, presentaron que van a aparecer tanto en la Switch como en Series X, solo con modo online, GoldenEye me refiero, con modo online Switch, mientras que el otro tal. Y va a ser un remaster a 60 frames por segundo y esas cosas. O sea, mi pregunta es, ¿sigue siendo igual de jugable? Es que yo jugué a Perfetar hace relativamente, bueno, hace unos años y es que no es lo mismo. Otro juego que no han envejecido, para mí no han envejecido nada bien. Como gira el coche del Cruisin USA. Es que el Cruisin USA es una puta mierda de juego. No, pues la verdad es que sí. O sea, de hecho, casi lo que me tuve que acostumbrar un poquito más es el control, pero no sé. También es lo que te digo. Hombre, para jugarlo a una tele de 60 pulgadas, pues seguramente que rasca un montón. Si lo juegas en un monitor de 20 y pico y tal, pues yo lo he jugado bien. Lo he jugado a otro. Pero me refiero en cuanto al apartado jugable, ¿no? A mí el técnico me da igual en lo que es. Sí, sí. De hecho, hasta tiene un poco de autoapuntado, aunque lo puedes desbloquear. Y vamos, o sea, jugablemente no tiene mucha pega, la verdad. Quitando que el desplazamiento te acostumbres un poco porque no es el doble stick de hoy día, ¿no? Pero está bastante bien. Y me he pasado el Mario, de hecho, que es el juego que más veces me he pasado en mi vida, pero me lo he vuelto a pasar con toda esta historia. Y como en el último programa critiqué los mundos acuáticos, quería ser coherente y digo, tío, voy a hacerme una run sin mojarme, o sea, sin meterme en el agua en todo el juego, ¿vale? Y casi lo consigo. Llegué a 40 y muchas estrellas, pero para el segundo Bowser, por narices, te tienes que, que no lo había recordado, por narices te tienes que meter en el nivel del submarino. Y me jodió mucho porque ya me veía a las puertas de conseguirlo y digo, eh, pero no. Y volví a comprobar que es súper aburrido nadar con Mario y... Madre mía, tío. Ahí, todo el rato, cogiendo burbuja, cogiendo burbuja porque el niño no aguanta 10 segundos debajo de agua, ¿sabes? Da igual, yo me estoy poniendo enfermo en el chat que está diciendo gente ahí que si, no sé qué, de catarata, o sea, criticando los gráficos de 64, que me parece muy bien, pero tienes que ser coherente con el resto. A ver, cuidado. Si criticas a los de 64, todos los que sean tres de The Play, de Saturn son... No te flipes, no te flipes. Han hablado de que el término fotorrealista... En aquellos años, sí, joder, acuérdate. En aquellos años, no, o sea, fotorrealista. Acuérdate, Lázaro, en la revista... O sea, Nintendo 64 no podía ser fotorrealista. O sea, pero en aquellos años, sí, cuando salió Gran Turismo, se habló de eso, y cuando salió el F1 de 64 ya fue como el Nova Marte fotorrealismo, acuérdate. Otra cosa es que estuvieras o no de acuerdo, pero en aquellos tiempos, tío... Os digo, vosotros lo sabéis de más porque aparte os gusta mucho el retro, pero para la gente que lo pone en duda tal, aparte de gráficamente, os aseguro que la sensación al mando es brutal. Yo con eso, con el F-Zero, el Wave Racer, el Mario Kart, lo he flipado en cuanto al control. O sea, que es que es igual, o sea, es perfecto. No sé, no tiene mucha vuelta de hoja, la verdad. Así que eso ha sacado mi corazoncito nintendero del pasado. Y para terminar, porque es que eso, me he hinchado a jugar, pero eso, he estado casi todo el rato jugando a la 64. Y para terminar, no quería que se me olvidara, pero hoy no es un día cualquiera, hoy es un día especial. Adiós. Y es porque ha salido la 1.0 de Vampire 99. ¡Ahí va! ¡Madre mía! Ha salido hoy con varias novedades, bastantes. Yo ya tengo el platino, pero quizá me lo tengan que volver a sacar porque, bueno, han metido nuevos desafíos y demás. Lo subieron a 5 euros el juego, pero yo creo que es comprensible. Hostia, eso se te sale del presupuesto, se lo tienes que hacer. Sí, pero me ha alegrado de haber confiado en ellos en el Eliaze y no tener que apretar ahí después con la cartera, pero lo merece totalmente el juego, ya sabéis que lo comento cada vez que puedo, incluso más. Pero eso, totalmente recomendado. Hoy ha salido la 1.0 y de verdad, pilladlo, pilladlo todos, todos, todos. Píralo todos, dice que sinvergüenza. Eso deberíamos avisar. Mi primo es el que ha hecho el diseño de personajes, ¿no? Si era control, esa parte estaría recortada. O sea, se prohíbe decir eso en Haddocken. O sea, que jueguen esa puta basura, tío. Es que es sinvergüenza, tío. Madre mía, tío. Yo no sé cómo puedo jugar esas mierdas. Bueno, a mí me lo han... O sea, ha habido gente del chat que me lo ha recomendado en Twitter. Sí, yo os juro por Dios que es mi goti de este año, por ahora. No, si yo te creo. O sea, lo más triste de todo es que yo te creo. O sea, no te creas que no, ¿eh? Madre mía, macho. Pero bueno, muy bien, ¿eh? ¿Han dicho que ha ganado puntos en el chat? Pues sí, conmigo sí. Muchísimo, de hecho. A pesar de tu equivocación con WaveRacer. Te lo ha dicho dos veces, por cierto, no una. WaveRacer. El WaveRacer y el WeeperOut, tío. El WeeperOut. El WeeperOut. El WeeperOut. Joder. ¿Qué pasa? Es que me da pena que la gente en el chat dice, joder. Yo te quería, pero has jugado a mierdas. Yo no te quiero. Joder, quererme. Oye, cada uno, tío. De todas formas, que se sorprendan con que juegas tú a mierdas hasta... No, pero... Lasarinos, tío. Pero, tío, yo creo que la gracia es jugar a auténticas mierdas y sacarle un poco el rollo, ¿no? O sea, es muy fácil jugar a mierdas y decir, ¡es una mierda! Pero, tío, si juegas a Overwatch, porque lo juegan tus colegas y puedo decirte, dentro de una semana no voy a volver a jugar en la puta vida, pero te juntas con colegas, es gratis el puto juego y es divertido. Depende de lo que le pidas al juego, ¿no? Si lo que quieres es pasar un buen rato con un amigo. Claro, en ese caso es que es un juego que empieza y acaba en cinco minutos cada partida. Es que es para jugar con colegas. ¿Quién habrá sido? ¡Qué asco, tío! Vaya tela. En fin. Bueno, mira, no le iba a comentar. Pues mira, voy a meter. ¿Tú ya has acabado, galleta? Sí, galleta. Sí, ¿no? Lo he supuesto porque como has ido por todo lo alto, con el Vampire... No, no, era mi colofón final, claro, claro. Lo has pillado. Sí, era el colofón, correcto. Madre mía, qué sinvergüenza, tío. En fin. Que yo estaba... Ya te digo, no le iba a mencionar, pero... Mira, lo voy a decir. A tomar por culo. Está jugando a Axel A y ya está. El otro día estuve ahí con Marcos. Estuvimos hablando ahí de los shooters y tal, que si Mega Drive era conocida por los shooters. Me dices, je, joder, en Mega Drive había un montón, en Super no tanto. Se digo, a ver, en proporción, en cada vez la Mega Drive había shooters muy buenos y en proporción había muchísimos. Pero claro, en Super Nintendo salieron 857.000 juegos más y shooters había de la hostia. Y de hecho, a mí siempre que pienso en shooters de Super, el primero que me viene a la cabeza es Axel A. Que para el que no lo haya jugado, que lo pruebe y que sepa que este es un juego de Super Nintendo para mí bastante inimitable y que me parece la hostia. Que además tiene de las mejores bandas sonoras que se han hecho en Super Nintendo y ahí sí que lo digo con mayúsculas. En especial un tema que se llama Colony, que es bastante famoso. Que eso es una cosa para volverse locos, al menos en mi opinión. ¿Tú cómo lo ves? ¿A ti te gustan los shooters, Lazarien? ¿O no especialmente? Sí, sí me gustan. Soy un poco selectivo. O sea, los que me gustan, me gustan muy fuerte. Sí. Pero se lo dedico al chat también. Me gustan a los juegos raritos. ¿Sí o qué? Sí, mira, para que me dejen de querer más todavía en el chat, diré que el... ¿Cómo se llamaba este de Saturn que cambiabas la nave de lado? No, era de Saturn o era de Dreamcast, de Tracer, que eras azul o rojo con un botón y absorbías balas azules o rojas dependiendo del color que te ponías. Pero ese es el Icaruga. ¿El Icaruga? ¿Icaruga? Sí, sí. A mí ese me parece una puta mierda. De Dreamcast y de GameCube es un juegazo de la otra. Una puta mierda. Yo no soporto porque el sistema ese de cambio... ¿Te ha dicho una puta mierda? No, una puta mierda no. No es una puta mierda. Pero a mí el sistema ese de dar la vuelta a la nave y los colores, pues me parecía, me sacaba un poco ahí del juego, la verdad. Nunca me acostumbré y nunca quise acostumbrarme realmente porque no me molaba, ¿ves? O sea, pero sin embargo me gusta mucho, muchísimo. Bueno, mi shooter preferido es el Sprade. El que lo conozca, pues sabe a lo que me refiero. Es un poco... Bueno, es que él bastante guaper. Espera, mira, te lo voy a poner. Te voy a pinchar el Sprade, hombre. Me parece bien, hombre. ¿Y de recreativas? ¿Qué qué? Sí, es de recreativa, pero luego creo que han sacado alguna versión para Play 4, Switch o algo así. ¿Ah, sí? Creo que Steam, Steam casi... Mira, sí, en Play 4. Esto es Play 4. Espera, que te le pinch. A ver. No sé por qué no. ¿Cómo se escribe este que tú has dicho, Sergio? Axel A, como A de... Axel A. Como Axel, el desodorante, AY. AY. Vale, vale, vale. Ya está. A ver, Lázaro. Mola la deformación del escenario para que... Que es la hostia, eso. La profundidad y tal. Pues este es el... Pero eso no son todos los niveles así, ¿eh? Que luego varía. Pero vamos, es que tú juegas lo que es la hostia, que lo de la serie es una cosa... En fin. Este es mi... Apasionante el menú, ¿eh? Mi shooter preferido. Espérate, hombre. Te lo paso para adelante. Madre mía, qué tío. Tienes los list, tienes los list. De verdad. Y esto es la hostia. ¿De qué año es esto, tú? Esto... La recreativa puede ser del 99 o algo así, del 98. La interfaz es ligerita, ¿eh? Límpita la interfaz. Lo que pasa es que la recreativa tenía la pantalla en vertical, que parecéis nuevos. O filipollas. No, pues ya. Es el puto... Es el galletas. Te lo he preguntado porque me parecía demasiado bien hecho. La pantalla original es en vertical. Si no quieres girar la pantalla en la tele de tu casa, pues tiene un modo en el que se ve el mapa. Bueno, se han inventado una interfaz absurda con el mapa del juego y toda su... No, no. Tiene muy buena pinta, ¿eh? De verdad. Pero este juego es acojonante. El sistema, además de control, que si dejas el disparo apretado, ralentizas a la mitad el movimiento del personaje. Otro disparo que hace como un ataque. El ataque ese azul que veis que hace así, lo haces con otro botón. No sé, tiene ahí una combinación de cosas que, joder, lo hace... Empieza la fiesta de las balas. Y este juego es acojonante. Y ahora que veo que existe en Play 4... Bueno, que lo confirmo porque ya lo sospechaba. A lo mejor me lo pillo. Lo que pasa es que los laterales de la pantalla van a acabar con mi tele o LED. Casi mejor. Y lo juego en un monitor porque si no... Y ya está. Y te dejo seguir con tus juegos. Vale, exacto. Pero vamos. Este juego para mí es el... Este está hecho por los de... Don Pachi. ¿Ido Don Pachi? Es de los mismos tíos. Y de Don Pachi son una auténtica burrada. Son la mega polla también del género. Así que, pues nada, pruébalo, pruébalo. Que vas a flipar. Intenta acabártelo con un crédito. Pero es que risas. Yo lo he intentado bastantes veces. Y he estado muy cerca. Me he llegado al último nivel. Pero... Yo ya paso de esas cosas, Lazarín. No, hombre. Pero en este tipo de juegos es la gracia. Porque es un juego de puto. Tienes que aprenderte por donde sale todo el mundo. Ya, tío. Pero que no, tío. Que ya no estoy para estas cosas. Pues es muy divertido en este tipo de juegos. Hombre. Que si no es que es un paseo. No vale para nada. No tiene sentido. Sí, yo me detengo ahí disparando. Ahí sin ton, ni son, ni hasta. Joder. Pero bueno. Vale. A ver si... Siguiente. Para joderte. Ah, joderte. No, porque tengo que hablar. Pero solo puedo decir que estás jugando. Y lo quiero sacar por una cosa, ¿eh? Que es el God of War Ragnarok. Que solo puedo decir eso. Es una putada porque el embargo de preview dura hasta mañana. O sea, mañana... O sea, cuando suban el... No jodas. Sí, tío. Es mañana. Hostia. El embargo de preview. De preview. Sí, sí, sí. De preview. Pero vamos, lo único que quiero decir es que hay gente que dice que si... Ojo, porque como damos tantas hostias a Sony, con toda la razón del mundo yo creo, porque últimamente te da la marindera, de hecho luego le daremos, pero joder, juegas a esto y dices, es que bendita Sony porque a gente como yo, que a mí me gustan mucho los juegos single player, apuestan de manera total y absolutamente por ello. Entonces, y además se gastan pastizales. Y ojo, que lo hemos hablado muchas veces, que como a Sony le falle en dos seguidos, se van a tomar por culo esa política. Entonces, mientras dure, yo encantada la vida porque es una cosa... Y los valores de producción, ¿sabes? Que hay otros triple A que ya se les llama triple A, pero siguen con el mismo motor desde hace ocho años y no sé qué. Correcto. Y, por ejemplo, Santa Mónica es que no falla. O sea, en ese aspecto siempre te deja con la boca abierta. Pues sí, pero vamos, lo tenía que decir porque lo tenía que decir. En fin, más cosas. Estaba jugando también a, espera, lo voy a dar, que luego se me olvidará, a Forspoken, la demo del Tokyo Game Show. Sí, la demo del Tokyo Game Show. Y es, por lo menos, es que tenía mucha curiosidad por jugar y tal. Y, Lázaro, este a ti, yo creo que te va a gustar. Sí, la única duda que tengo es con el tema de, por cierto, espérate, no me voy a maximizar. O sea, es con el tema del mundo abierto, que no sé si estará vacío o no, porque no te da, en la demo no te da. O sea, avanzabas un poquito, luego había un jefe final y ya está. Para mí era muy corta, me acabé en 20 minutos, una cosa así. Pero, por lo menos, el sistema de combates es bastante profundo y mola, para mí mola mucho. O sea, da bastantes posibilidades. O sea, puedes cambiar entre distintos tipos de magia y distintas clases de magia. Entonces, claro, tienes un, ¿cómo decirlo?, un arsenal bastante grande, como podéis ver, que es que se forman unos combates de la hostia. Evidentemente, que tienes que tener, pues, en la versión esta, está más o menos avanzado. Supongo que al principio era un poquito más coñacín. Pero, vamos, bastante bien y, como veis, gráficamente, luce bastante bien. Así que, nada, me ha gustado. O sea, sin decirte que sea lo mejor que he jugado en mi vida, pero tiene bastante buena pinta. Al menos en mi... ¿Esto que era? ¿Febrero o así? ¿O marzo? ¿Cómo? ¿Febrero o marzo? Sale a febrero, ¿no? Este sale, yo creo que a finales de enero, pero no me acuerdo, sinceramente. Pero yo creo que era a finales de enero. Pero no me hagas mucho caso, ¿eh? Pero yo creo que sí. O sea, que puede molar. Una 26 de enero, pero no sé. Hablo de memoria. Muy guay. Así que, nada, pero bueno. 24 de enero, dicen por ahí. 24 de enero. Bueno, bien, bien, bien. Porque entonces mola, ¿no? O sea, al menos es complejo el manejo y tal. Para mí sí. A mí sí. Sino de... Que tiene muchas cositas, ¿no? A mí sí me gusta. O sea, a mí este tipo de juegos... ¡Uy, mira, mira, Lázaro! ¡Mira, un cofre y una capa nueva! ¡Ya está! ¡Goki! Es verdad, se me ha olvidado decir... Se me ha olvidado decir esa parte. Hay cofres, sí. Como a mí me la sona bastante. Ya está, pues ya está mi juego, tío. No pasa nada. Pero en el cooperativo, Lázaro, ahí estás jodido, ¿eh? Bueno, mejor. Últimamente, como cuando quiero jugar a los cooperativos, los colegas como... No, no me gusta ese juego. No, es que tengo que hacer no sé qué. Me ponen excusas, excusas baratas. A jugar a Destiny, ¿no? Que siguen ahí a muerte, ¿no? Bueno, ahí ya un grupúsculo de colegas que ya... Han visto la luz y ya han dejado jugar a Destiny. Mejor dicho, muy bien, hombre. Bueno, pues hablando de luz, pero al contrario, oscuridad toda absoluta... Vamos a meternos ya de lleno, ¿no? Qué bien traído, ¿eh? Para que sí, tío. Hay que hablar de esa energía, ¿no? Del showcase este que se sacaron de la manga... Bueno, pues ya. Fue ayer, ¿no? Básicamente. Fue ayer. Fue ayer a las 11. A las 11. Pues depende. Cada uno lo vimos cuando nos pareció bien. Sí, sí, sí. Cuando venía bien. Sí, cuando lo vino bien. Madre mía. Y empezaron con... Ojo, que a lo mejor suelta... O sea, salta la sorpresa. Con el Algonas. Con Silent... Iba a decir Resident Evil 2. Luego, como estoy. Silent Evil 2, el remake. Que yo he de decir, que es de Bloober Team, para que no lo sepa. Sin fecha, por lo que... Corregidme si me equivoco, ¿eh? Sin fecha, Bloober Team. PlayStation 5 y PC. Y tiene un aspecto gráfico para mí muchísimo mejor de lo que me esperaba. Pero, vamos, me quedé bastante flipado en ciertas cosas. Quitando lo que se ha dicho la cara. Hoy han confirmado, a colación de esto que dices, hoy han confirmado que es Unreal Engine 5 también, ¿eh? A ver, yo he escuchado mucha crítica por ahí, mi gráficamente parece... Vamos, también es cierto, las expectativas que he tenido eran bajísimas. Pero, claro, Bloober Team, es decir, los de The Medium y esta gente, pues, madre del amor. Dijo, hostia, si parece un juego aparente, quitando ciertas cosas, como la cara del protagonista, que a mí no parece ser tan horrible. Me parece... A ver, el problema aquí... Joder, que he visto a Unreal quejas en Twitter también que lo están diciendo. Pero hay varios problemas. Pero en el tema de la cara del protagonista es que han cogido un actor y directamente, pues, han grabado todas sus expresiones y tal, con lo cual ya no te pareces al personaje protagonista del juego original. Te pareces a otro señor. Correcto, pero ojo. Y lo que quiero decir es que, o sea, sin convencerme del todo, porque, para empezar, ¿dónde coño está el remake del 1? Eso para empezar. Eso es lo más importante de todo esto, tío. Es que yo no lo entiendo. O sea, dices remake del 1, me parece muy bien. Pero, ¿qué pasa? ¿Que el 1 es muy malo como para que no lo tengas en cuenta? Es que no lo entiendo, sinceramente. Pero, vamos, que es lo mejor de la presentación para mí, de lejos. Pero de lejos esto, ¿eh? De lejos. Y ahora te dejo, Aureal. Venga ahí. A ver. A ver, no, enlazando con lo que dices de por qué el 2, es que es tan fácil como que lo que ha puesto en marcha todos estos juegos es la película que va a hacer Christoph Gantz y que está basada, según él, en el 2. Y... Puede que sea por eso. Y yo creo que por eso se han animado. Pero, bueno, antes de entrar en todo el resto de juegos y la estrategia que está siguiendo Konami vaya por delante, que a mí me parece bien que se revitalice la saga y que saquen cosas, pero este... Le veo algunos problemillas. Los escenarios me parecen alucinantes. Me parece increíble todo esto. Nos estamos de acuerdo, sí. Pero los modelos, por lo menos el de James, es que, primero, que tiene cara de bruja. Bruja de estas, de las caretas. Eso para empezar. Pero el segundo que le he visto ahí con una emotividad y unos arranques de furia y unos temblores y esto es que no tiene nada que ver con el original. ¿Puedo decir que 2 de 2, Unreal Engine 5, escenario muy bien, cara muy mal? No, no, pero no por el tema técnico, sino es por el tema argumental. El original era un palo pero porque era precisamente eso lo que quería transmitir, que el tío estaba como soñando, como sonámbulo y luego a partir de ahí ya iban desenvolviendo sus sentimientos y ya les mostraban la verdad. Aquí ya ves al tío desde el principio, temblón y gritando que bueno, igual luego le quieren dar una vuelta, pero no sé, a mí me genera dudas. Y luego sale el juego y la polla con cebolla, pero de momento, bueno, me quedo con lo bueno de que revitalicen la franquicia, pero ya veremos. ¿Lazarín? Como ya sabéis que no soy muy fan de la saga, pues lo que vi me parece un poco ni fu ni fa. O sea, como no es un juego que me encante ni que, pues bueno, me parece bien que lo hayan traído de vuelta, que sea Bluebird Team el que lo haga, pues no me parece muy bien, la verdad. Bueno, claro, es que vamos a ver si vas a recuperar una saga desde hace 20, que tiene 22, 23 años, el Silent Hill 2, que tiene 21, 22 años, bueno, da igual. O sea, si vas a recuperar esto, que es de lo poco que has tenido los huevos a recuperar, siendo Konami, que tienes una cantidad de juegazos acojonantes y tu mayor apuesta de Bluebird Team, pues tío, o sea, vete a acostar. Es que me parece un error, tío, pero bueno, si quieres hacer algo realmente nuevo, no apuestes por un equipo de desarrollo que te hace de Medium, que es un Resident Evil 2 o uno y medio. ¿Cómo? Pero, Lázaro, tuviste... Ojo, ojo. Cuidado. O sea, no le llamas. ¿Tuviste cómo era el resto de juegos que sacaron? Espera, que luego vamos, tranquilo. Vale. Que luego vamos. Sí, sí, luego ya... Pero vamos, que eso, que a mí me daba igual este juego, porque no me importaba que fuera bueno, que fuera malo, porque me va a dar un poco igual. Pero sí que me... O sea, esperaba que me sorprendiera más y que dijera, joder, qué guay. Ah, sí, por fin ha vuelto Konami y sí, aunque no lo fuera a jugar. Pero me quedé como... Pues vale. Me ha dado un poco igual, la verdad. Joder, me quedo flipado con lo que dices. O sea, que esperaba más. Pues, madre mía. Yo al contrario, una pedazo de mugre asquerosa. Ya, también es verdad. Pero como era un juego que no... Ya está, Oreal ahí con sus cosas. Como era un juego que me daba igual, que fuera bueno o malo, pues yo creo que... Pues vale, pues ya está. No sé, no sé. Me va a dar igual. Me va a dar igual todo el rato. Y de Konami no esperaba nada, pero por fin digo, mira, a ver si... si hacen algo de verdad. Pero bueno, ahí se ha quedado. ¿Y ahí está? A mí me gusta. A mí me... O sea, sí que me gusta la saga y el juego original. Y creo que está bien que lo hagan porque había... Se llevaba tantos años especulando y deseando. Pues ya que lo hagan y si sale bien, bien. Y si sale mal, mal, ¿sabes? Pero estaba ya un poco harto de siempre con la expectativa, con tal. Y sí que me da miedo el estudio que se encarga, pero más que por el tema visual o tal, es que no suelen tener los juegos muy bien optimizados. El Medium en PC iba bastante, bastante regular y en Series S también, no sé, en la X. Y eso sí me da un poco de miedo porque de hecho, no sé si se han filtrado o se han visto los requisitos en PC para este juego y la gente se ha echado un poco las manos a la cabeza porque pide mucho. Después de ver el vídeo, no creo yo que sea por... O sea, que pida mucho porque el juego gráficamente va a ser soberbio, sino porque a lo mejor está optimizado de aquella manera. Y es por eso, Carlos, y por lo que decía al principio del programa, es por el tema del Unreal Engine 5 que chupa, que vamos, es un aspirador. Es un motor también que, bueno, como decía Lazaro, lo han utilizado, han publicado un par de juegos, como quien dice, en este motor y obviamente tendrá esas complicaciones. Pero es lo que te digo, ese estudio que a mí, por ejemplo, el Medium, a mí la verdad es que no me gustó mucho, pero tenía sus cosillas buenas y no sé, como que es un estudio que intento que me... Es por apuntarlas. Intento que me caiga... No, pero algún puzzlecito, que sé que están ya muy vistos, pero algún puzzlecito, alguna historia con las dos dimensiones me molaba. Y en cuanto a ambientación y eso me gustó, la historia después me dio pena porque apuntaba, al menos ahí me apuntaba que la historia podía molar y después se cae por todos los sitios y no tiene mucho sentido. Pero ese es un poco el miedo que me dé, lo bien optimizado y lo bien que salga. Porque yo, como ha dicho Lazaro, joder, yo soy Konami, creo, y yo creo que habría escogido un estudio especialista en esto. Pero ahí es donde iba a ir ahora mismo. Es que, o sea, lo acojonante del asunto es que llegó el... ¿Quién era? El productor, CEO de Konami, no sé quién era, el que presentó el evento y tal. Vamos, el hombre este y tal y dijo, ah, es que todos los años llegan no sé cuántas mil ahí peticiones para sagas, entonces ya sale en China, no sé qué y hemos decidido apostar por la crem de la crem del sector. La crem de la crem del sector, pedazo de basura. Espera, espera, es que te lo digo, crem de la crem del sector, es decir, Bloober Team, crem de la crem y es el mejor de todos. A ver, Neobarts Entertainment que lo tengo que leer porque es que no sé que son coreanos, es que tío, te lo digo de verdad, telita marinera, otros que se llaman No Code y dices, pero ¿quién conoce a esta gente, tío? Si me dicen que son todos cheche no me lo creo, tío, pero ¿de qué cojones estamos hablando? O sea, no te puedo creer que hayas escogido a estos de todo lo que... A Napurna, es que tío, mi amor de Cristo bendito. A mí Bloober Team me parece un estudio indie que hace juegos de miedo normalitos, o sea, por eso te digo que... Ojo, a ti y a todo el mundo. Claro, coño. A mí personalmente en Ligers of Fear, el primero me gustó mucho, también eso, que sabía de dónde venía, pero sí que me moló mucho y tiene como juegos visuales por el hecho de que el protagonista es Pintor, que molan un montón y la verdad, pero luego desde mi punto de vista han ido cuesta abajo, o sea, cada vez peor con el Ligers of Fear 2, con el Project, con el Observer, que tampoco me moló mucho. Y a mí es el que más me gusta, con esto te digo todo. Pero chicos, si es que es mucho más sencillo que eso, enlazando con lo que estaba preguntando, lanzando antes de lanzar algo al aire, es un tema monetario, es decir, Konami no quiere invertir grandes cantidades en esto y por eso ha escogido a los estudios que ha escogido, no va a contratar, yo qué sé, volviendo a los locos, lo que decía antes el Carlos, un Santa Mónica va a ir a una cosa que le parezca asequible porque no va a invertir más. No, pero por ejemplo al equipo que remasterizó el Shadow of the Colossus y hizo el remake de... Bueno, eso los ha comprado Sony. Eso los ha comprado Sony, pero vamos, es que yo le doy la vuelta a eso, o sea, yo lo pensé y dije, es que cutres son, tío, cómo puede ser tan sumamente cutres, hazlo al contrario, es decir, véndelas, o sea, véndelas, concede la licencia de Metal Gear o de Signing Hero o lo que sea, a Sony o a Microsoft o a quien te dé la gana, alguien con un poco de presupuesto, coges la pasta y te olvidas, y te olvidas, ya está, te deja tu historia. ¿Quién quiere supervisar? Pues supervisas, pero tío, yo es que son cosas que no lo entiendo. Una pregunta, ¿sabéis si están, porque es que como que no estuve muy encima del show, ¿está involucrado el equipo inicial de alguna manera? Porque sé que hay algún japonés de por medio, pero no sé si... Me tiró a Nakira Yamaoka como, pues lógicamente, el compositor, ahí a muerte, que larga vida a Yamaoka y a partir de ahí, pues sí, dije, yo leí, pero en el evento yo no escuché nada de eso, o sea, sí, estaba pues el, ¿cómo se llamaba? Porque me parece una de las cosas más importantes para que un remake salga bien, la verdad, me parece una de las cosas. Yo eso discrepo, discrepo, porque luego te llega, por ejemplo, Yu Suzuki, te hace Shenmue 3 y te hace el ridículo. Un caso especial, yo no sé. Masahiro hizo, por cierto, que estaba odiando cada segundo en que estaba en el evento y que llamó borracho en su cara al producto. Correcto. Le llamó ahí en toda la cara. Es lo que más me gustó, a mí lo que más me gustó del show, de hecho, me río bastante ahí con el chaval. El otro dijo, no, no, dale, sí, sí. No, no, sí, chica, no, pones la mano aquí como en los animes. Correcto, pero bueno, oye, es que empezaron con lo, en teoría, empezaron con lo bueno, porque luego a partir de ahí eso fue para mí para abajo de una manera tremenda. Perdona, Sergio, dime, dime. No, has mencionado lo de la exclusividad. Sí, lo he dicho, exclusiva al principio. perdona. No me escuchas. A que sí, está grabado. lo ha pasado, perdona. Esa te la tengo apuntada. ¿Ves? Para luego, cuando luego me digas nada. No, es que me trajaba que no abundásemos en la jugarreta esta de Sony, precisamente, pero bueno, eso lo podemos llevarlo para el siguiente tema, el que se queja de exclusividades y todo esto y es la primera que hace esta chapuza, pues son maniobras. Que sí, que sí, que sí, si es que es así, pero bueno. Siguiente, el que presentaron, voy a ir más o menos por orden, Silent Hill Townfall. Que a mí me parece, este es el de Anapurna y esas cosas. Yo antes de que me pregunte por todo lo demás que presentaron, me parece todo una puta mierda que no sirve para absolutamente nada, ni para meterlo en una presentación, ni para hablar de ello, ni de nada. Es que esto es muy fuerte. Es sobre el año. Es muchísimo, tío. O sea, creo, perdón por la interrupción, pero es que creo que el universo de Silent Hill es que no da para que sea una visual novel, un no sé qué. O sea, sacar los putos a hacer un puto remake en condiciones y no dividáis el presupuesto que tenéis en un estudio de doble A por los pelos y en putas mierdas, tío. Eso es otra cosa. Para mí yo estoy con Aureal. O sea, da para, Silent Hill precisamente da para muchas cosas. En las manos. Tienen muchas cosas bien hechas con estas cosas, lógicamente. Eso es así. ¿Qué te parece esto, Aureal? El Silent Hill. Es que de hecho cuesta incluso saber qué diablos es. Pues tengo curiosidad, la verdad. Precisamente porque no transmiten en absoluto de qué va a ir esto. Pero habrá que verlo. A ver si va a ser, porque salió una imagen ahí de un tío en imagen real, en la redundancia, y digo a ver si van a hacer aquí un video tipo Mega CD o algo así. Pero bueno, tengo curiosidad nada más. Yo es que ni eso. Fíjate lo que te digo. Ni eso tengo. Los desarrolladores son los de Stories and All, que lo ponía ahí, que es un juego así también de misterio y terror en los que tú estás como en una cabina de un estudio y vas controlando diferentes aparatos tecnológicos, una tele, un megáfono, y manipulando se desarrolla toda una historia. Ese juego está bastante interesante. No sé si el hecho de que se vea una radio o tal, pero una cosa sí voy a decir y solo quiero decir una cosa. Del juego no me gusta ni me disgusta nada porque no se sabe nada, porque es un teaser ahí con una voz enorme. Pero coño, a Napurna, tío, no sé. O sea, a Napurna publicado. A ti te pegas. Tú supongo que serás accionista mayoritario de Napurna. Os digo unos cuantos. O sea, una de las mejores aventuras gráficas de esta década, Kentucky Road Zero, es suya. Uno de los mejores juegos de problemas de los últimos años, Gorogoas, es una pasada. Por supuesto. El mejor Walking Simulator, sí, el mejor Walking Simulator que sea. Hay una rivalidad en el género. bueno, Outerwise, Outerwise, en los tops. Outerwise que lo metía en los tres de... Justo, justo, justo lo que necesita el mundo del videojuego para seguir avanzando hacia el futuro. Sí, tiene cosas como Stray, que está dejando Stray, que si no recuerdo mal es de Napurna y tal. A mí me parece que te puede gustar o no su estilo, porque es verdad que eso, que va más a lo narrativo, más o tal, y joder, si no te va... Si no te va su estilo y tal, lo barato, tío, si precisamente son juegos indie con bastante buena factura, todos los que has sentido visualmente. El Outerwise, joder, bueno. Qué pata y galleta. Tiene muchos juegos indie que han ganado gotis a los mejores indies del año, o sea, dentro del mundo indie son una peli... Alberto Pasto y toda esta gente como tú, gente como tú. Si yo entiendo que eso en tu entorno debe gustar mucho. Son los que han publicado Journey y en Journey y todos los juegos de That Game Company en PC, o sea, no tienen mal ojo. También publicaron The Final Swamp, o sea, el del Swamp este es un poco coñazo. The Journey yo soy gran defensor, pero vamos, una cosa es publicar. Los demás son todos cojonudos, ¿sabes? De todas formas, el estudio este, el No Cold, he estado mirando a uno de los juegos que ha hecho, o sea, he visto el Observation y es como dice Carlos el otro, el de la Story Santol, y tenía una mecánica a los Five Nights at Freddy's que digo, como sea esto, de ir cambiando de camarita, vamos. A mí eso no me gusta, a mí se rollete no me gusta y creo que puede ir por ahí por el pasado del estudio y porque todo lo que se ve en el teaser es una radio o algo así. Lo que nos faltaba. Es una tele portátil. O una así. Más o menos. Pero vamos a ver, un segundo, antes de continuar con esto, muy bien lo de Agapurna, pero esto que tiene que hacer, o sea, Indie del Año, Tribeca, no sé qué, esto que tiene que hacer o qué nivel compite con juegos clásicos, por decirlo de alguna manera, buenos. O sea, quiero decir. Pues ninguna. Ya te contesté yo, Lázaro. Es que es otro dicho. Es súper diferente, te repito. Claro que es súper diferente, pero es que se parece más a una película o se parece más a un libro. Es que yo no quiero... Pero depende de qué juego juegues, es lo que te digo, cuando vas a un juego de puzles y es de los mejores juegos de puzles que han salido en los últimos años, tío, pero con diferencia, de hecho se llevó algún goti. No sé, tienen cosas... Algunos le dicen. No, pero obviamente todo es cuestión de gustos, pero que... Os lo digo porque, por ejemplo, como a mí... No, pero una cosa... Pueden competir en ese... Como en ese... Le estáis dando mucho bombo hasta full, coño. Pero es que yo no... No, pero lo último que quiero decir es que yo no hago esa categoría, para mí no hay niveles, o sea, para mí Journey, y bueno, que ahí lo defiende, por ejemplo, lo defiende Sergio, ¿no? Journey me parece de los juegos más memorables que he jugado en mi vida, de hecho, he llorado con menos de cinco juegos en toda mi vida y Journey es uno de ellos y... Joder, o sea, quiero decir... Journey lo pienso tocar, tío. Pero a lo que voy es que para mí no los pongo a niveles diferentes, o sea, para mí ese juego pues es tan memorable pues como un Mario, o sea, quiero decir, no sé. Ya. Pero me estás hablando de Journey, capullo, no de las putas mierdas. claro, pero entre los que han hecho os digo que hay un buen puñado de buenos juegos. Hay otros que, como decís, al final tienen un visual muy curioso. Bueno, que sí, ¿cuánto te ha pagado Ana Purna? Coño, compártelo, por lo menos, yo también hablo bien. Si sepas de por medio, digamos ahí y ya está. Pero digo, de verdad, hay un par de ellos que yo creo que si los probarais que se os quitaría un poco ese prejuicio. Mira, te voy a partir una lanza en la espalda de Carlos. ¿Cómo se llama? Maquette? Maquette es de la Purna, ¿verdad? Sí, Maquette, ese está muy guapo, tío. Maquette me gusta, hombre. Maquette me gusta. Juega con temas de metafísica, de los mundos recursivos, de mundos que están dentro. Me gusta cómo comienza, cómo cuenta una historia que cuenta y me gusta las mecánicas. Para vosotros jugadores. Para que luego digáis en el chat que no juega no sé qué. No, Maquette me gusta, lo demás no. Pero ese sí. Para ti. Bueno, siguiente, rapidito. Espero porque esté hasta la polla de esta mierda. Ahora otra media hora con este. Silent Hill este, tío, que pues eso, Silent Hill en el Japón feudal o una cosa así. ¿Te has saltado uno? Es en los 60. No, no, luego voy a por él. Ah, vale, vale. Esto se supone que, he leído por ahí que es en los 60. O sea, hay una cosa ahí. Ah, sí, es en los 60. Pero el rollo, o sea, esto es muy bonito, pero, ¿de qué va? O sea, que es igual que Andréa. Esto es un visual novel, es como el Nioh. ¿Qué coño es esto? Esto me lo ha explicado mi amigo, What is Save, que es un, el novelista que lo ha hecho, es un tío que hace novelas muy bizarras, de parásitos, de colegiales y todo esto, y que es una raya importante. Así que, puede salir o muy bien o muy mal. A mí este sí que me interesa, la verdad. Pero, pero esto, ¿quién lo estaba haciendo? Y que, o sea, Neobarge, te lo digo yo, Neobarge Entertainment, lo de Resident Evil Reverse, ¿qué te parece, Lázaro? Todo un, ¿eh? Todo un sello de calidad. ¡Guau! ¿En serio? De lo mejor, la crem de la crem del sector, ya lo sabes, Lázarín. El trailer mola. ¡Qué maravilla! El trailer, a mí eso de las setas silvestres y las plantitas y esas me parece un poco, un poco escoria. Pero bueno, entiendo que haya gente que le guste. A mí me parece, me parece... O sea, me da igual. Lo he hecho los del Reverse, hostia, tío. Sí, ahí están, dándolo todo, tío. Está molado, pero bueno... Sí, sí, es una cosa muy loca. ¿Sigue funcionando el Reverse? ¿Alguien lo sabe? Porque yo lo jugué a la beta, pero se supone que... Sí, yo jugué a la beta un poco. Me pareció divertido. No sé. En fin, siguiente. Porque sí, hay que ir rapidito, tío, esto es un puto peño. Lo de la mierda. Lo de la peli voy a pasar, por cierto, ya que lo sepáis, que me parece un coñazo que te caga. Sí, además la primera peli, ¿a quién le gustó? A mí. ¿A quién que le gustara el juego? A mí me gustó, la película me gustó. A mí. Sí, a mí me gustó. A mí sí, tío. Pero vamos, siguiente, el Ascension este, que viene a ser una especie de, ¿cómo decirlo? De película interactiva, ¿no? Serie interactiva, llámalo X interactiva, y que va a ser canónica, ¿no? Si no he entendido bien, ¿no, Aureal? Es por ahí, van los tíos, ¿no? Esto, mira, esto ya me ha dicho, ni ellos mismos sabían lo que va a ser, ¿no? No lo tenían claro, y esto apunta a mi, perdón. Aquí ya, cuando sacaron este, ya, a té cabos, decir, pero, pero si esta misma estrategia la siguieron cuando sacaron la segunda película, de sacar la segunda película, que esa sí que es una basura, y sacar varios juegos que encargaron a varios estudios, fue cuando sacaron el Downpour, el remaster este horrible para PS3 y 360. Bueno, es que ahí empezaron a sacar basura, uff, qué bonito aquello, es que además, todo fue más o menos, creo que fue en el mismo año, el 2012, y diciendo, pero es que están haciendo lo mismo otra vez, y como les salga igual la jugada, vamos. Sí, sí, ahí estamos, a mí me está pareciendo la despachatez. Galleta, que está muy callado, después de tu intervención de Anapurna. Estaba distraído, tío, me acabas de pillar. Baja del cucho. jugando al cookie. Muy bien. Madre mía, tío. Pero si no se sabe, y bueno, ya lo vais a hablar luego, ¿no? Pero vais a hablar de esta historia de presentar cinco juegos al mismo tiempo. O sea, vais a criticar eso en particular o lo vais a tocar. Sí, sí, lo acabo de decir. Ah, lo acabo de decir. Hostia, está el mono con los platillos, ¿eh? En la cabeza de Carlos. tin, tin. Estabas leyendo, el chat a veces me distrae. es verdad, es verdad. A mí la me ha gustado. Decía que es que esta estrategia la siguieron, es lo mismo que hicieron. Ah, sí, con la otra película, ¿no? Esa la has pillado un poco, Y es que es curioso porque es justo lo que hicieron hace 10 años, entonces, es exactamente lo mismo y les salió fatal, vamos. Les salió bien. Les salió a tiempo fatal porque todos los juegos eran una puta mierda y es que a mí esta moda de como, pues también lo hace Disney y Marvel, ¿no? O también lo hizo CD Projekt hace poco, de anunciar, bueno, o los de Ubisoft con Assassin, de anunciar muchos juegos en batería de una misma franquicia, no me gusta nada, 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 o sea, me gusta que me anuncien juego por juego de la franquicia y darle la importancia y el valor porque entonces me pasa como a todos vosotros, o sea, veo eso y digo, tío, lo que quieren ir es a sacar todo lo posible, o sea, no están mirando calidad, no están mirando nada y eso. ¿Cómo se pone? No, no, pero es verdad y en el cine me pasa igual con las franquicias estas de Disney y tal, no me gusta nada, nada, cuando me dice el 2025 y es como... Nada, el problema yo creo es que pues a mí me da igual. O sea, si molan, vale, a mí no me mola, a mí es que me gusta tener tiempo. No es que no funcione todo, es que a lo mejor funciona una cosa y... Claro, pero aparte me gusta disfrutar cada anuncio, tío, y no, pues eso, que al final acabas mareado y yo ya, por ejemplo, es que yo ya ni me acordaba de ese que habéis puesto ahora, ¿sabes? Ni tú ni nadie, ni nadie. Quiero recordar de esa puta mierda. El de Badú, el de Badú, el tío en Badú ahí. Está ahí, Silent Hill Tinder. Es que madre mía, tío. Es que está más terrorífica, tío. Que oye, vamos a pasar ya de esta mierda, vamos con Bayonetta. Vamos a dejar de hablar del tosco de este trunco, ya está bien. Bayonetta, hay que ir a saco, ¿no? Qué bien, bueno, hizo boicot al juego porque dijo que tiene un lesaje ofrecido 4.000 dólares por realizar el doblaje, que es una auténtica miseria y a partir de ahí se ha montado la de Dios. Entre otras cosas, pues eso, la han desmentido, que es una mentirosa y demás. ¿Qué te parece, Aureal? A ti, que esta es tu especialidad, salseo mix. El salseo, claro, pues, a ver, para quien no lo sepa, es justo lo que has comentado tú, la actriz llevó su protesta a las redes sociales, se grabó unos vídeos diciendo que la vía han ofrecido solo 4.000 dólares por todas las grabaciones de Bayonetta 3, que se habían negado, y claro, se montó un taco importante, Hidege Kamilla, que es una persona muy amable y muy educada, sobre todo. Con la he escuchado paciencia, sí, sí. Sí, sí. Está bien, está bien. Sí, se cogió una pataleta, escribió diciendo ¡Ay, es que es mentirosa, no sé qué, no sé cuánto! Insultando a la mujer esta, Elena Taylor, y bloqueó a todo el mundo, Twitter le cerró la cuenta por bloquear demasiado deprisa, demasiado seguido, y de ahí a cerrar la cuenta. Y la cosa es que parecía que se iba a quedar ahí, la polémica esta, todo el mundo estaba con esta mujer, hasta que otro buen amigo mío, que es Jason S. Raycake, Jason S. Raycake, de Bloomberg, dijo que no, 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 yo he hablado con Platinum, yo he visto documentos, no los mostró, pero bueno, dijo, estos ojitos han visto documentos diciendo que los 4.000 esos eran por sesión y que por lo menos iba a grabar unas 5 sesiones. Y Yogo vino otro diciendo, sí, sí, yo lo que diga Jason tiene razón, yo también lo he visto, ¿lo puedes enseñar? No, 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 pero lo he visto, lo he visto con estos ojitos. Y ahí se queda la cosa, la mujer ha quedado con la imagen destruida, prácticamente, la reputación por los suelos y de momento no se sabe qué va a pasar. Muchos que apoyaron a Elena Taylor, como David Hayter y algunos más, ahora se le retraen. La nueva actriz de doblaje que no quería pillarse los dedos, ahora apoya la versión esta de de Reyes. Oficial. Sí, y así está la cosa. Yo creo, quiero pensar que es que porque esta mujer pedía el boicot y era un poquito exagerado todo lo que decía. Es que se me pareció un error. Eso, o sea, eres un montapollos de categoría. O sea, vamos a ver, en cualquier curro te ofrecen algo, no te parece bien, lo negocias, y finalmente no sale porque no llegas a un acuerdo, pues a lo mejor te vas a tu casa y ya está. Y te vas a tu casa, correcto. O sea, es como, no compréis el juego porque no me han pagado. No, a ver, guapa. Sí, pero no, es decir, hay gente que se la suda que los desarrolladores no duerman en 15 días por sacar el puto juego que empiezan, ay, joder, es que me lo pillo el día uno y te va a importar que no le hayan pagado acorde con su trabajo a una dobladora y que realmente no es que no le hayan pagado sino que me ha ofrecido algo y su trabajo no lo ha hecho. A mí eso me parece un poco fuerte. La mujer está meó fuera de tiesto pidiendo el boicot totalmente, o sea, totalmente, y atacando a la nueva actriz. A ver, puedes decirlo en redes, puedes llamar al boicot a los usuarios, tío. Yo veo bien que lo denuncie, es decir, en el sentido de mirar la miseria que me quieren pagar o tal, porque esas cosas que se sepa, porque por ejemplo es un sector que tiene muchas prioridades de cariedad, el del doblaje. Sí, sí, claro. Y también que lo denuncie y diga, Platinum solo quería darme esto y es una miseria, punto. Ahí, y ya está, pero ya lo del boicot ya es meter la pata. Y yo lo que quiero pensar es que a alguien le ha aconsejado mal, a alguien le ha dicho que esa franquicia vende como Zelda, a lo mejor, habla en el vídeo de no sé cuántos millones de unidades que va a vender. Como, madre mía, te has flipado de más. Yo creo que a lo mejor sí es cierto lo que están contando ahora ciertos medios de que le ofrecían 4.000 por sesión y a lo mejor esta mujer se subió a la parra y dijo, no, no, yo quiero más, pero, no sé, yo es que lo pongo un poquito en cuarentena lo de los medios porque... Yo no me creo ni a uno ni a otro, o sea, realmente. Es que la han puesto, a mí me ha dejado de igual. Que enseña un poco de contrato y que digan, mira, esto es así. Pero el rollo es ese que no... O sea, que... Sí, no, es que... Diciéndome que no compre un juego por tus intereses personales. No, a ver. Porque no te han querido pagar por... Vamos a ver, o sea, hay mil millones de motivos más por los que no compran este juego y uno de ellos es Escamilla que me cae como el puto culo y otro es Platinum que salvo el primer payoneta todo más me ha parecido una puta mierda exactamente igual. Mira lo que han hecho con el puto Babylon's Fall. O sea, se merecen que desaparecer porque son unas mierdas. Claro, tío, vamos a ver. Y me va a importar ahora mismo más lo que me diga esta mujer cuando yo tengo muchos más motivos y supongo que habrá más gente para no comprar este juego. O sea, es que no... O sea, es como... No sé. O sea, lo importante es mi doblaje. Angry Lázaro, ahí está, Angry Lázaro total. O sea, a mí me... Yo, de verdad que yo me... Joder, me solidarizo con todo el que ocurre en el sector y que le paguen por su trabajo como tienen que pagarle. Pues lo mismo de con la prensa. No me vas aquí a contarme efectivamente en cualquier sitio. Es que te pagan 40 euros o 30 euros por hacer una review pues no la hagas, tío. Es que es muy triste pero es lo que hay, tío. Ya está, nadie te pone una pistola la verdad. lo que ha comentado ahora Sergio es que sí que se pueden poner al mismo nivel. Lo que ha dicho la mujer se ha flipado con todo el tema del boycott e insultando a la nueva actriz y todo esto pero yo es que siempre voy a desconfiar de un medio que se pone a defender a la empresa o a la compañía y deja los pies de los caballos a la trabajadora en este caso a la actriz que se lo puede que ella ha metido la pata totalmente pero ya si se ponen los otros al mismo nivel de decir no, no, esta está loca esta es una mentirosa pues chicos ya es que no no puedo tomar partido por nadie. No sé si me he explicado. Sí. Galleta que estás súper hablador. Estaba aquí, estaba. Estaba leyendo, ¿no? Sí, ahí me parece que ambas partes han quedado regular. Exacto. Me parece mal lo del boycott pedir boycott porque estás fastidiando también a otros compañeros o sea ahí me parece un poco absurdo no solo fastidias al de arriba. Pues sí. Y yo creo que pues lo que tenemos que aprender es lo que tendríamos que haber aprendido hace ya mucho tiempo de no creernos a la persona que da la primera versión y ¿por qué es eso? Porque muchos se subieron al carro de la actriz de doblaje ahora los otros cuentan lo otro ostras, un montón de gente retractándose y eso del tema de la cancelación y volverse tan loco sin en realidad saber nada porque no somos nadie no somos nadie entonces me parece mal Lo que dice lo que dice Aranz tiene toda la razón es como se demuestra dando hostias o sea enseña un contrato enseña no sé cualquier cosa tío se demuestra rápidamente quién tiene la culpa quién no la tiene correcto pero a ver que no lo hagan ninguno ninguna de las dos partes es un poco eso eso es Lázaro eso es Lázaro totalmente es que los otros y que bueno que está en su derecho quejarse vamos ahora mismo todo el mundo es como he llegado un minuto tarde en el AVE y te metes en Twitter ahí Renfe cabrones no sé qué ¿sabes? es como te quejas ahí porque es gratis ¿sabes? pero de ahí a pedir el boicot o sea es como oye chaval no te compres este juego porque a mí no me han pagado bien como que no eres el productor del juego ni eres el creador de las mecánicas de combate eres la dobladora yo cuando pidió el boicot ya me oí algo raro me oí algo raro porque me parecía algo desmedido desproporcionado y no el camino a seguir si lo que quieres es que se hable de las condiciones laborales o lo que fuera que se la tomara en serio yo estoy de acuerdo pero bueno siguiendo siguiendo con problemas vamos otra vez con el salseo este de Call of Duty que ahora toca Call of Duty la guerra está abierta entre Sony y Microsoft Call of Duty que evidentemente ha salido por ahí ahí sí que ha salido un contrato a colación de la compra y tal en el que Sony por contrato impedía bloqueaba o como lo queráis llamar a Activision meter ningún Call of Duty en Game Pass hasta no sé cuántos años una cosa así y claro se ha montado otra vez la Mundial que está la cosa está la cosa interesante vea Lazarín primero tú y luego Oreal que Oreal se enrolla mucho que habla poco pero cuando habla Dios mío yo no voy a desarrollar demasiado pero pero o sea deseo con todas mis fuerzas incluso con con más fuerzas que el boicot de la dobladora de Bayonetta con muchas más fuerzas que se culmine ya la compra de Activision por parte de Microsoft y que se calle ya Sony que son unos putos pesados tío que están con la puta pataleta o sea con algo que llevan haciendo toda la vida o sea pues tú tienes tus juegos exclusivos tío y ya está ah vale que ha dejado de ser exclusivo o sea que ha dejado de salir el juego que lógicamente te da pasta y te tampoco creo que te haga falta Call of Duty para vender consolas pero bueno tú mismo tú a tu rollo tío no sé tío o sea yo quiero que que volvamos a eso lo he dicho muchas veces tío que si quieres jugar a Call of Duty y te tienes que comprar una Xbox y punto ya está y no me parece mal tío pero tronco y la o sea la puta pataleta o sea he leído hace un rato que la comisión de de la competencia esta de Reino Unido algo así está abriendo una especie de 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 Microsoft contra Activision o sea es que les están lamiendo las botas a Sony porque Sony ha hecho muchas cosas muy parecidas y nadie ha puesto pegas y todas yo voy más allá de verdad que no hay no tiene otra cosa que hacer no hay temas más urgentes que eso lo digo de verdad que no me jodas tío hombre pero es que por aquí tiene que tiene que haber claro muy rico y tiene que haber muchas presiones a nivel o sea que hablamos de la comisión de competencia que no es una revista de videojuegos o un ¿sabes? vamos a ver tronco no sé tío no sé una de dos o no tienen ni puta idea los de la comisión de la competencia que podría ser que puede ser yo sé de coches de una marca otra marca pero esto ¿qué coño? ¿qué color duty? ¿qué me estás contando? ¿esto qué es? esto tío es un culebrón lamentable y espero de verdad con todas mis ganas y con todas mis fuerzas que finalmente lo compré Microsoft y que el año que viene si quieras jugar al puto color duty te compres un Xbox y ya está tío y a tomar por culo yo como que tú lo conocerás Lázaro el video de la señora esa y yo también estoy contigo totalmente y yo también y yo también es que decía si es que es ignorancia o hay algo más yo creo que son las dos cosas porque por lo visto en los puntos de los primeros informes que está sacando la comisión esta está metiendo gambas a porrillo y está confiando punto por punto el argumentario de Sony que Microsoft está cogiendo los informes y está diciendo pero vamos a ver pero qué conclusión es son estas que se supone que sois un órgano imparcial y estáis copiando el argumentario de lo que está diciendo Sony todas las semanas es que esto es ahí me aburre seguramente está cubriéndose la gloria y lo de Activision ya es que Sony está diciendo es que vamos a percibir 0,01 millones menos sin color duty con una exclusividad que no sabemos si va a ser real mientras nosotros estamos torpedeando todo lo que podemos de la saga es decir con contenido exclusivo con exclusividades temporales y ya pues lo que lo que ha abierto este tema lo de vetar que pueda ir a Game Pass durante años es que estás haciendo cosas peores de lo que estás denunciando tú claro es como oye no 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 dejéis a esta gente comprar el juego o sea la compañía porque nos vamos a quedar sin color duty y por otro lado dices y se te ocurra dejar que el juego entre en Game Pass porque beneficiaría o sea estás contando tronco es que no no tiene mucho sentido tío o sea a ver que yo no tengo series X y que el año que viene si tengo que jugar a color duty a lo mejor me tengo que comprar una consola pues me joderá claro que me joderá pero la pataleta esta es que no tiene ningún sentido tío o sea que sí que Microsoft está durando demasiado en la movida esta la tenía que aprobar y ya está es que es que hombre está durando tanto que seguramente no lo aprueben o sea y ya va a ser pues entonces ya será la polla claro se va a liar se va a liar entonces es lo que están diciendo muchos analistas que como está acuerdando pues se lleve a cabo que Microsoft va a ir a saco contra Sony de comprar más estudios de bloquear todo lo que pueda y que entonces le va a estallar en la cara si siguen con este comportamiento es posible lo bueno a ver galleta antes de cerrar ¿estás atento a algo o no? sí ya se han dicho todos los argumentos posibles todos los puntos de vista no pero pero a ver es por no molestarte estás ahí con tu cuerpo estás ahí claro estás ahí haciendo galletas con las abuelas y tampoco quiero molestarte entonces bueno no a ver a mí también yo estoy un poco harto de todo este tema de que si la competencia que si el acuerdo se puede llevar a cabo también me hace gracia que Sony se queje porque se está quejando de prácticas que ellos mismos llevan haciendo un montón de años pero lo que sí quiero decir por lo menos desde mi punto de vista es que a mí a mí no me gustan las exclusividades ¿vale? o sea al contrario de cosas que habéis comentado a mí no me van mucho pero pero lo que sí que creo es que es un poco un poco un poco falso por parte de Sony el hablar de acuerdos exclusivos y todo eso y de compras que está haciendo cuando es su máxima práctica o sea ellos por lo que más venden y todo eso es por precisamente los exclusivos no por sus servicios por sus precios o lo que fuera y aparte creo que la jugada le va a salir más por lo que decís ¿no? porque Microsoft es una empresa que sí se puede permitir ir a pérdidas durante mucho tiempo y como realmente se le cruce Sony pues puede ser muy violento la respuesta eso sí a mí no me parece mal que Sony o sea quiero decir no me gusta pero no me parece escandaloso que Sony compre que no se pueda publicar el juego en Game Pass porque me parece como cualquier otra exclusiva o sea al final una exclusiva tiene dos lecturas o tú estás diciendo que solo salga en tu plataforma o tú estás diciendo que no salga en la de los demás que al fin y al cabo es lo mismo entonces a mí esto de que Sony haya provocado que no salgan juegos en el Game Pass pues me parece una práctica de mierda pero que es la del día a día y me parece normal sí, eso creo lo más triste de todo es que yo creo que esta es el pan nuestro cada día sinceramente pero bueno en fin como dicen aquí que se maten que se maten entre ellos me ha hecho gracia sí, sí me ha hecho bastante gracia la verdad pero bueno en fin siguiente ya vamos a acabar la actualidad vamos a los vídeos ¿no? vamos con algo con algo decente con algo interesante The Space Remake yo no sé cuántos vídeos llevan ya pero vamos igual que otros cuanto más veo peor este yo compro muchísimo ¿Aureal? no, no estoy contigo es que ¿en serio? quizás es que el original se veía increíble pero está muy bien pero para mí no pasa de eso me quedo con el Calisto honestamente yo creo que últimamente o sea estoy mucho con el tema gráfico menos el galleta que es como es un poco sí, sí es un poco extraño a mí técnicamente esto me parece acojonante a mí parece la polla pero bueno Aureal está medio loco muy bonito vamos sí, ¿no? lo que pasa es que el juego me la suda por acabar rápido pero joder pero técnicamente parece acojonante luego a ver qué tal se mueve y tal pero a ver técnicamente está guay a mí me mola pero vamos más allá de eso es que el juego en sí me parece buenísimo sí, es un juego es más yendo sobre seguro si tú me dices a mí ahora mismo Aureal sobre seguro con cuál te quedas con este o con Calisto me quedo con este no por nada sino porque a fin y a cabo hombre Calisto tengo más curiosidad porque es nuevo pero si me tengo que quedar con uno para jugar y tal pues me quedo en un principio con este es un valor seguro claro por eso así que no sé yo creo que está guay también mucha gente lo va a poder jugar por primera vez quizás no sé si comentábamos en otro programa que las fechas y demás escogidas pues quizás no han sido las más inteligentes pero pero ahí me mola tienes esa sorpresa te da la nariz es un juego que le tengo muchísimo cariño que cuando aunque la tercera parte no me va mucho pues iba demasiado a la acción me gusta que se recupere de alguna manera aunque sea con el remake y es lo que digo que si mucha gente lo juega por primera vez pues de lujo porque es un juegazo a mí me parece a mí me hace realmente bueno y por si acaso creo que hay que matizar estas cosas que he hecho lo de Calixto no es porque Calixto no me guste de hecho tengo más más ganas más curiosidad por Calixto pero oye si tengo que ir sobre si tengo que ir sobre seguro pues en un principio me quedo me quedo con este lo que pasa es que bueno como no sé si lo hemos dicho sale en enero la fecha un poco un poco de aquella manera sales ahí un poco desprotegido yo creo pero bueno en fin es lo que hay a ver siguiente siguiente vídeo a ver que os parece Tendezboa si si Tendezboa como se llama ya sabéis que me meto vídeos molones y que a mi me interesan Shadow de paz que os parece para voy a poner que estoy pinchando pon el vídeo pon el vídeo especie de espera sobre ese sobre seguro porque con Lázaro galleta si no tengo tu apoyo la llevamos jodido ya ya sabéis lo que voy a decir o sea nada a mi si me ha molado si si me ha molado el vídeo es verdad que me recuerda en muchos elementos a ese indie que nunca salió que se llama The Last Night nos ha jodido ya porque este sí este es el Last Night pero de baratillo exactamente de baratillo pero de muy baratillo total total esa es la mira el tío levantándosele de la cama el coche de policía tiene un mogollón de momentos que o son copias o referencias me parece algo un poco raro entonces eso es lo que me da miedo que aunque a mí el pixel art me mola y una aventura de este tipo me mola creo que tiene personalidad cero la verdad pero habrá que habrá que ver vaya jeta que tiene esta gente le han metido la iluminación ahí los neones y a tomar claro salen coches salen coches volando yo es que ya hay que ver el juego pero es gratis en Steam desde el 26 de mayo de este año o sea el que lo quiera probar que lo pruebe yo no lo voy a probar el prólogo el prólogo el prólogo no pero vamos que podían dar el juego entero gratis también porque seguramente ojalá lo den de Game Pass eso sería esto es totalmente de carne de Game Pass pero de esto que te sacan los juegos de la semana jugar al juego y al final hay pequeñitos y rendebo también siempre los últimos de la lista son mis favoritos que para jugar al rende pollas este el de They Always Run del que hablamos hace poco que me lo pille y lo estoy jugando en la Steam Deck es acojonante 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 es verdad es verdad venga pues le voy a dar un poquito más de hacer a esta semana y el próximo día os cuento que vas jugando They Always Run They Always Run que es parecido a este pero pero en bueno es un ser es un ser que tiene como un brazo aquí en la espalda que lo puedes controlar pero no es más tipo Run and Gun Lazarín no no es más tipo aventura hostia bueno me da igual es las dos cosas pero además me da igual tiene o sea es como es como yo creo que lo he hablado alguna vez un día que decíamos que nos gustaría ver y tal yo pensaba en un Elevator Action pero con parries y con armas y con un montón de cosas pues sí este está ahí sobrevalorate hombre no pero quiero decir que no coño pero ese rollo ese rollo 2D con armas y parries un poquito de complejidad en el control y en esas cosas pero no no es Run and Gun y está muy guay hay que acostumbrarse un poco al brazo este que tienes aquí en la espalda porque tienes que lo tienes que manejar con uno de los sticks cuando pulsas un botón no sé si era R o R2 todo eso es un poco rarito y para determinadas cosas tienes que pero joder probarlo está de puta madre en serio veros un gameplay está muy guay está muy guay está un Run and Gun puto es el ¿cómo se llamaba este? el robot ese que tenía mandíbula así metálica y hostia como se llamaba tío sí no me acuerdo sí que sale hace relativamente poco sí el año pasado año y pico sí que tienes como a tres personajes y tal que recuerda al Robocop así un poco así decadente y tal es muy jodido y es muy de matar y de acabar las balas de cada arma y tal no este es este es otro diferente ¿no? vale me gusta también el próximo día hablo ahí más vale vale si me gusta como como también me gusta Clive and Grange estos juegos sí que me gustan carne de cañón para mí y para el galleta este sí ¿no? a muerte con él ¿no? galletín me mola pero aunque el diseño de personajes no termina de sí es lo de menos me da igual es una es que es que Ranch es como llave inglesa ¿no? sí claro o sea a ver es un poco busca otro nombre hijo mío o sea está Ratchet and Clank que es como palanca y este no sé qué y Ranch es como venga tronco o sea si el juego tiene buena pinta ponle otra ponle otro nombre hombre no seas gilipollas es que hay que ser idiota pero bueno da igual a tomar por culo es que no o sea ¿por qué él busca esa es que no no lo entiendo ¿por qué buscas esa similitud con Ratchet and Clank cuando no te hace falta si tienes un plátano porque Lázaro últimamente se mete en unas movidas tío es verdad es verdad tío una cosa tío os habéis dado cuenta o no es increíble no coño pero es verdad sale en físico sale en físico es que no hay necesidad tío me cago en la hostia puedes hacer o sea búscate un nombre que no relaciones directamente con un plataformas en 3D que te da 20 patadas tío no me jodas en fin da igual vale 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 ¿algo que decir Aureal? del nombre solo me interesa el nombre si te gusta o no el nombre me da lo mismo gilipollas si he dicho que el juego está de puta madre que pinta cojonudo ya lo sé 7 coño me da igual yo lo que nos pasaron el link en twitter pero yo ya cuando lo he visto en pantalla grande no me convence mucho la verdad ya si esto todo lo que se parezca a algo mínimamente a Nintendo a ti te produce un rechazo total absoluto si lo sé se lo meto ahí para joderte que por cierto no me lo he dicho pero también estoy bastante depanado es igual que yo que nos hemos dejado ahí en el pintero que hay que comentarlo aunque sea un poco un poco rápido tema DualSense Edge ¿no? es verdad habrá que habrá que comentarlo ¿no? ¿qué os parece DualSense Edge el nuevo mando que saldrá que se puede reservar Lázaro Lázaro por favor madre mía es que lo puse en twitter en el momento en el que descubrí el precio me parece muy bien que pongan lo que quieran pero hostia 240 pavos 240 pavos o sea está claro que los scuf son mandos muy caros son mandos pro son como bueno tienen su su publiquito que yo lo entiendo pero no me o sea no me vengas con no me vengas con historias o sea no me puedes vender un mando que cuesta tres casi cuatro veces lo que cuesta un mando normal y bueno a ver tiene cosas pero yo creo que como mira vas a poder ajustar la sensibilidad en los sticks analógicos que ningún juego del mercado te deja hacerlo ¿sabes? tienes que gastarte 240 pavos para ajustar la sensibilidad del mando analógico vamos a ver esto me parece un robo me parece un robo que o sea quiero decir que a lo mejor lo vale y para el que lo vaya a dar uso me parece de puta madre pero 240 euros por un mando es una locura te has clavado una miaja pero si es lo que cuesta lo que cuesta la serie es ese ¿no? bueno la serie es ese con el nuevo FIFA tío es que simplemente es que joder es casi la mitad de lo que te cuesta una Play 5 miedo me da miedo me da en un sitio en el que no nos comiéramos el timo de la distribución como nos estamos comiendo bueno esa es otra no está mal a mi me mola el mando pero es que hostia si si el mando el mando seguro que es la polla pero no es la polla de 240 euros no y además la cruceta es una puta esa sigue siendo la mierda esta de Sony que no me gusta nada pero vamos a ver y luego cuidado los sticks que los puedes reemplazar como el kit de dos sticks o algo así te cuesta 25 euros aparte yo para el que no lo sepa el stick analógico de hay como se llama de Alps que son los que los hacen para todos los mandos el de Play 5 cuesta como un euro un euro 20 vamos a ver es que joder que bueno que le has puesto en un módulo extraíble muy bonito 25 pavos hijo puta no o sea no es que madre mía tío como bueno si te ha gastado 240 euros en un mando un stick analógico por 25 euros pues lo pagas no está mal habrá que hablar si piensas que la consola ahora mismo cuesta 800 euros 850 que es por lo que te la cuelan pues 240 euros por un mando está muy bien pero vamos yo estoy un poco enfadado porque porque no se te nota porque porque lo hice no me había percatado es que se están subiendo un poco a la parra y joder hace poco hace poco lo negaba yo decía no hombre no no hombre no pero tengo la sensación de que estamos volviendo al al a la chulería aquella de efectivamente de Playstation 2 de tengo el mercado el mercado en mío voy a hacer lo que me salga de la polla y a lo mejor te llevas a mí me parece es que a mí esa situación me parece que no se está dando no es igual ya no es igual pero vamos camino no no me refiero en cuanto a cuota de mercado no tiene nada que ver ahí sí era un monopolio un abuso total este no te quiero decir Nintendo mira ese parque que tiene y ojo y claro lo que está pasando con como no hay producción pues oye Microsoft está comiendo terreno yo creo que no es el mismo caso yo creo que que sí que se está dando esa situación pero siguiendo con lo que dices tú Sergio es decir están con esa actitud como si fuesen realmente como si fuesen realmente no vale eso es y vamos y es que está siendo un canteo las decisiones que están tomando últimamente que está todo contra el contra el consumidor es un escupitazo tras otro si están están la están liando un poco pero a ver que lo que decía antes hay ciertas decisiones como lo de poner las consolas a 800 euros y venderte a su madre en un blister que no las toma Sony que hace así como voy a mirar para otro lado sí ya pero ellos aumentan 50 pavos las consolas ellos eso sí bueno sí y Oculus aumenta 100 las gafas por el mismo motivo yo no me da de hecho lo que va a costar la realidad virtual de Sony o sea si el mando cuesta 240 pavos lo que quieran pedir a mí eso a ver no es que me parezca bien no me parece o sea ni me parece bien ni mal o sea que pongan lo que quieran o sea como si lo ponen a 500 pavos el mando pues que luego el mercado hable a quien se la quiera comprar se lo compre igual que las gafas las pone muy caras pues lo mismo habrá que preguntar a José Luis a José Luis que es el único que se va a comprar y le preguntamos qué tal está pero es la sensación de que Sony no está palpando el ambiente o sea es como que precisamente estamos al borde de una crisis mundial de la hostia y ellos subiendo ¿por qué lo dices? sí a mí la sensación la sensación que me da además es que al borde de la crisis se quieren posicionar en un en un en un estatus de lujo como como Apple con los iPhone o sea en una situación en la que muy poco se lo pueden permitir ahí voy a estar yo y si no llegas pues te jodes que bueno jodes que son libres de poner los precios que quieran pero tengo esa sensación ¿eh? sí está llegando un poco a convertirse en un artículo de lujo tampoco eso daría para otro debate para otro programa pero que dices de los packs ya habéis visto el vídeo de Beat y Bait que ha sacado sí, 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 muy bien por cierto y que sí que podría tener Sony algo que ver en los packs estos inflados a ver el tema es bueno es un secreto a voces todos lo sabemos que hay una distribuidora que distribuye la consola en exclusiva y es la que prepara los packs o sea si Sony no quisiera seguramente le diría oye ¿dónde vais? pero es que Sony saca pasta con eso efectivamente claro pero bueno pues sí pero bueno eso es bueno dicen que que bueno todos sabemos lo que cuesta una consola lo que cuesta cada juego que meten en un pack la pasta que se llevan gratis básicamente que digan lo que quieran y que hagan lo que quieran pero vamos es un poco timazo es un poco abusivo pero sigo diciendo que a ver dándome asco lógicamente y no es por defenderles que nadie te pone una pistola a la cabeza que no tal pues te vas a claro claro pero es sencillo pero es que siempre va a haber demanda siempre va a haber demanda y lo saben sí porque te creas que lo hacen yo estoy deseando que llegue el momento en el que todo el mundo se plante y diga pues ¿cómo no te voy a comprar la consola por 880 pavos? sigo con la play 4 que estoy jugando a prácticamente todo lo que sale y a tomar por culo y es lo que tenía que haber hecho todo el mundo tío pero la verdad es que empezamos con packs de 559 luego 599 luego no sé o sea es que es una engañifa tío me parece que se han aprovechado pero vamos son una auténtica escoria tío es que se cabrón un poco ¿sabéis en cuántos territorios pasa esto? en España en uno sí tío sí tío qué maravilla es acojonante macho es acojonante tío os extraña que eso lo sucede aquí no no pues ya está pero si aquí no hay espabilados tío ni congresistas en ningún lado por eso lo digo os sorprende no pues ya está es que el problema es ese que lo vemos todos los días es normal sí es normal nos parece normal lo dijiste del asunto tío pero bueno en fin oye que hasta aquí la actualidad ¿no? vamos allá este detalle vamos con el top ¿no? top 10 de nuestros personajes secundarios favoritos que el a ver ejemplo claro Luigi es decir hay mucho que puede decir pues es un personaje principal porque tiene de hecho juegos que protagoniza así pero está la sombra de mar y esas cosas es ese rollo de ahí hacia abajo por así decirlo ¿vale? top 10 que va a empezar que luego se queja de Galleta que empiece que empiece Galleta luego Lazarín Aureal y luego yo para pues eso espero que no me pisen mucho y esas cosas pero bueno a ver Galleta el listón por todo lo alto a ver si conozco alguno de los personajes y o juegos que me mencionan vamos a ver sí 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 por supuesto que por supuesto por supuesto que sí dice de hecho el primero vamos es un juego que sé yo de los más conocidos de su de su generación que es Final Fantasy VIII ¿vale? y el personaje es Rinoa ¿vale? no sé si no es secundario del todo ¿vale? me vale sí está bien lo compro secundario mi tema es totalmente subjetivo yo con 14 años quería ser igual que cual Leonard de hecho mi madre me alisó el pelo para intentar la que me dieron en clase pelunca tirándome del pelo no sé por qué una historia yo estaba súper contento me parecía un poco videojuego con los pelos así para los lados lisitos para abajo pero en fin y fue su mayoría porque mi crush fue esta mujer Rinoa Rinoa Hartili que es verdad que a lo largo de la historia hay gente que le pasa un poco lo contrario porque es verdad que hay veces que los problemillas que plantea es como muy infantil a veces ella pero bueno yo tenía 14 años y para mí era la mujer perfecta y por eso por lo menos la meto en este en este top mi 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 crash de adolescencia total muy rico muy bien puesto número 10 conocido y todo me sorprende puesto número 9 voy pareces un poco retrasado pero vamos perdón perdón es que es complicado puesto número 9 this world madre mía tío que salió bueno también de hecho la tuve en su día en playstation 1 es de mis aventuras favoritas y es súper súper difícil si queréis un resto y demás es absurda juego sobrevalorado también lo digas ultra de hecho la segunda parte tiene para mi gusto el mejor puzzle de la historia de las aventuras gráficas pero saco el juego a colación no por el juego sino por a ver si he ido a buscar una imagen en la que salga esto sino por el secundario que sigue al personaje durante todo el juego que es su mascota su baúl que es como si fuera un perro baúl es como una cosa rara porque me mola mucho y le cogí mucho cariño desde siempre porque es el inventario del juego y me pareció una idea súper chula en su momento o sea en vez de tener un inventario absurdo en el que te cabe de todo y que no tiene mucho sentido que es lo que suele pasar en todas las aventuras gráficas pues en este juego tu acompañante es este baúl mascota y es el que va guardando todos los artilugios y todos los objetos que vas pillando por la aventura entonces me molaba mucho tiene su personalidad propia también permitía al juego jugar con la opción de que en algunos escenarios el baúl no podía estar entonces no podías contar en ese momento con tus objetos y te hacía dar un par de un par de vueltas de más a la cabeza entonces este es mi puesto nuevo ¿qué está pasando por ahí? no, no no, no cosas este juego es la hostia este juego es muy bueno es guapísimo me acuerdo que yo creo que lo alquilé o algo así y me puse a jugar y en ese mismo momento me puse a jugar a la media hora me fui al al hipercorte de San José de Valderas en Alcorcón a comprarme el ratón de Playstation porque si no había Dios que lo jugase una pena que no sé ni dónde está el ratón ni dónde está la olfombrilla que venía que era muy guay pero bueno esas cosas para mí de hecho no la jugué la tuve de pequeño en la Play 1 pero como además estaba en inglés avancé poquísimo no me enteraba de nada ya fue de más mayor que me lo volví a pillar en PC y lo disfruté como un enano estaba súper bien puesto número 8 y aquí bueno va a haber mucha gente que no va a estar de acuerdo pero Barry Wheeler tu amigo y a gente literario del personaje hay muchos secundarios pesados en la historia de los videojuegos este es uno de ellos es un tío muy pesado cuenta chistes muy malos pero a mí me vino muy bien porque yo soy muy cagado para los juegos de miedo y como que te rompía pero si este juego no es de miedo cabrón bueno pero en el bosque por la noche te da el picorcito te da ahí un poco el picorcito es otra cosa y me daba restito me daba restito entonces el personaje este como rompía totalmente el clímax con chistes de mierda y tal pues me vino muy bien para aligerarme y para decir tío estoy en un videojuego y no pasa nada Barry es súper gracioso y vamos yo cuando me jugué el remake hace poco me encantaba porque además le mete mucha caña a Alan como es amigo sur yo le diste cuatro cosas bien dichas y yo me meaba cuando iba detrás de él con el troquel el troquel de Alan Wake lo llevaba a todas partes el cartón que le había cogido una librería porque la librera estaba se le había ido la pinza con todo lo que pasa en el juego y decía ¿y dónde vas con eso? no, no, no que esto me lo llevo que la tía esta me ha dicho y le ves y le ves y le ves durante todo el juego con el cartón ahí a todas partes total total yo no recuerdo a mí me gustó mucho este juego y me lo acabé y no recuerdo este personaje tío tiene un doblaje muy bueno además no me acuerdo de él fíjate cómo me marcó este señor sí, sí, no recuerdo en serio sí nada muy cachondo y es lo que os digo a mucha gente le genera lo contrario pero joder si fuera Claptrap que ese sí que es un pesado de mierda el de Bordelard pero este es pesado pero bien pesado pero es tu amigo pesado al fin y al cabo el siguiente que lo has nombrado como ejemplo pero bueno pero es lo que Luigi ¿o qué? yes no me pondrás el DCDI que lo estoy viendo por ahí sí toma toma puta mierda puta mierda gorda saca el asco bueno pues Luigi para mí o sea cada uno tendrá su opinión de Luigi antes ahora y en el futuro pero para mí fue un comeback total porque Luigi nunca me gustó y nunca me llamó la atención siempre me parecía el segundón el que si tienes el mando 2 pues al final te toca o te lo pilla o sea me parecía como la versión que no quieres para jugar a un Mario ¿no? pero han tratado muy guay al personaje Luigi's Mansion es un pedazo de juego a mí me flipa por lo menos todos los memes que hay en relación al Mario Kart por las miradas estas de de la muerte entonces me parece que es un personaje que sí que han sabido tratar muy bien con el tiempo y que lejos de ser simplemente como la Nemesis no por ser malo sino por ser la otra elección o la cara B de Mario pues ya sí que tiene su personalidad y sus seguidores y sus juegos incluso sus juegos propios ¿no? muy bien acaba de ganar puntos muy bien Carlos eso sí con Aureala antes ha subido con 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 Wake con Alan Wake y ahora ya la has cagado ya la has cagado ha puesto la ruta perdonadme un segundo ha pasado aquí la bala aquí total como el de Matrix nada nada deja a ver a ver si la próxima tienes más suerte vale pues mi siguiente juego del top es a ver hoy me los he descargado hoy y no sé si es buena idea funciona mal te lo digo te lo iba a decir muy mal o sea muy lento es por no tener anuncios pero en fin sabía que la ibas a meter estaba en más digo la voy a meter y yo digo es que el ser MTK no es fijo me juego lo que quieras ahí está a mí me me parece de los acompañantes que más me han molado decir quién es porque hay gente que no juega esto Elizabeth de Bioshock lo decía por la gente que va a escuchar el podcast y va a decir ajá perfecto muy bien esto pues esta chica pues la salvas al principio no sabes muy bien te ves envuelto en una situación y la salvas y ya pues te acompaña el resto de la aventura aparte de tener un peso argumental brutal y un desenlace bastante chulo que obviamente no voy a spoilear pero tiene su peso en el juego también me gustó mucho hay gente que no le va pero sí que me gustó el que te pudiera apoyar al menos no en los modos más difíciles del juego pero a veces te ayuda con health y con vida y con 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 health a lo que Alison Vare una de las cosas que tenía era eso que te iba abasteciendo si te quedabas en mitad de combate sin munición o tal no todo el rato tenía su cooldown pero sí que te daba y demás y antes de que llegara pues Naughty Dog para decirlo que es un acompañante a lo mejor mejor programado y bien hecho esta tía la verdad es que estaba muy bien para el momento y no había situaciones de entorpecimiento en los que te te fastidiara la jugabilidad así que es también otro de mis secundarios favoritos bien ahí compro también ahí me quedaba en el medio ni he subido ni he bajado no no ahí bien si yo le iba a meter pero de hecho es que ha habido algunos que he quitado porque confío en en Aureal y en ti y iba a meter alguno no he metido de lucha pero confiaba en Lázaro pero al final no ha decidido entonces mi siguiente juego es Portal 2 y bueno pues obviamente Glados me parece que por personalidad ya como que se come entre comillas el juego también creo que la protagonista no tiene diálogos por lo menos en el 1 no sé si respondo y toda la carga narrativa la lleva la lleva Glados pero me parece súper divertido me parece además que es un personaje que ya solo con escucharle por el filtro que tiene como que ha trascendido ¿sabes? y todo el humor negro que tiene el hecho de que en algunos momentos parezca tu compañero pero en otros un poco precisamente el robot que te está torturando durante todos los juegos y se genera ahí una dualidad muy chula entre la protagonista y el robot que está ahí hablándola y diciéndola y aconsejándola ¿no? un poco como salir de toda esta situación y eso es uno de mis secundarios favoritos y joder de los más conocidos yo creo uno de los personajes legendarios de la historia de los juegos oye dicen por aquí que con razón yo creo que o mucho falla o que ha metido Portal 2 en todos los tops luego dicen de mi mejor y lo más triste de todos que yo aclaro la tenía en el de juegos futuristas lo metí seguro pero yo creo que sí entran todos yo creo hombre pero es por ser coherente también a mí me parece bien pero puedes meter todo el rato además así puteas a estos dos yo también creo que os lo podéis meter todo el rato por juegas te juro que a Sergio y a Lázaro les tengo más cogidos por lo que les gusta lo que no les gusta contigo estoy porque es un psicópata lo único es anti nintendo o sea tú dices madre mía pero eres tú el que está de todo el salto programa diciendo porque tú claro odias nintendo odias nintendo porque vas a ir a por nintendo es que que obsesión madre mía en fin en fin me sigue la mega drive le gusta mucho también de la jefe ya está tío que matraca madre mía yo creo que por eso no le gusta nintendo porque le regalaron la mega drive y ya no la otra sus colegas con super nintendo eran más felices madre mía se está se está se está no no me digas eso si si no le está siguiendo una línea vamos está haciendo una osmosis que no sé yo que va que va a ver parece bien sinceramente yo creo que está haciendo bien esto me da más bien que tú digas eso no es buena señal que tú digas eso bueno mi siguiente mi siguiente juego es animal crossing y el personaje es tom nook madre mía tío ves es que es capaz de lo mejor y de lo peor es como el atleti es como el atleti es una cosa tío y me mete al hijo de mi madre mía tío yo sé que mucha gente le tiene tirria pues claro todo el mundo le tiene tirria a todos hasta nintendo yo creo que hasta nintendo le tiene tirria a esto lo quieren tapar de alguna manera para quien no lo sepa tom nook es el tío que te cobra el alquiler y la hipoteca es el cabroncete de todos los animal crossing y a quien siempre le debes dinero y nunca estás pues tranquilo como deberías estar en un animal crossing pero ese es mi punto precisamente pero que muy tranquilo tranquilísimo pero ese es mi punto yo creo o sea yo creo que este juego es tan maravilloso tan bonito tan simpático yo creo que muchos niños y niñas se han transformado en hombres y mujeres gracias a tom nook y a que esa fuera su primera hipoteca y su primera sella y visión de lo que es el capital que tom nook les ha hecho hombres a muchos niños esa nariz esa nariz ha entrado donde no da el sol seguramente nos chapan nos chapan el canal te está te estás culpando Carlos este juego es una puta mierda y encima estás ensalzando lo que es el puto el puto casero el casero usurero del puto juego este o sea madre de Dios pero por lo que te digo porque eso es bueno para los niños un golpe de realidad sabes como si siempre caes fruta del árbol tú no te preocupes siempre no sé qué pero la hipoteca esto no es gratis sabes como joder joder papa yo pensé que regalándome esta puta mierda de juego ya era suficiente castigo encima tengo que aguantar al mapache este que me pide la pasta con dos cofones sí sí es genial madre mía este la ha colado la ha colado bien muy bien este cuál era el quinto una cosa así el cuarto no 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 era el cuarto ahora voy por el tercer madre mía el cuarto no acabamos no acabo nunca que sí hombre voy a buen ritmo hoy yo creo no no era curiosidad si vamos bien de tiempo ojo llevamos dos horas en punto o sea vamos fenomenal maravilla a ver bueno pues mi siguiente juego no sé si lo habéis jugado vosotros yo os lo recomiendo de verdad de verdad de la buena empezamos mal ya que es Stanley Parabol no para los que no lo sepan este juego va de que tú eres un oficinista que un día despiertas en tu sitio de trabajo y no hay nadie en la empresa ¿vale? y no sabes que ha pasado ni nada bueno pues tú vas pasando por distintas recuerda tú pregúntale a Bruno por los últimos días de Grupo Z ah bueno Juan Marcos en fin bueno lo chulo de este juego o sea lo interesante de este juego es que cuando llevas dos minutos que has empezado y has paseado un poco por el por el por la por el hall y todo esto de la empresa en un momento dado se te ponen delante dos puertas y la voz en off del juego te dice bueno en ese momento es una voz que lo narra todo ¿no? en ese momento Stanley entró por la puerta de la izquierda entonces tú en ese momento puedes decidir si hacerle caso a la voz de la narración o llevarle la contraria bueno pues esa es la base de este juego en este juego la narración está todo el rato contando lo que te pasa y lo que tal pero tú puedes decidir si hacer lo que dices si llevarle la contraria si hacer otra cosa que te ha pedido que no el juego es realmente con la con la con la voz en off y es muy muy chulo o sea aparte de que es un concepto muy original los diálogos son increíbles y de hecho os digo de verdad o sea la propia voz que lo dobla es súper mítica y súper para la gente que ha jugado el juego le escucha decir una frase y sabe que es él o sea es súper súper memorable obviamente es un juego sin acción pero es un juego que lo juegas dos horitas y ya está porque la historia es que tiene decenas de finales entonces pero dura muy poquito entonces cuando termina vuelve a empezar ¿cuánto lleva hablando este juego tío? joder yo entiendo que es una cosa original está muy bien está muy bien de verdad a ver tiene 10 años 12 años el juego o sea que este juego no sé o sea yo veía The Twilight Zone y esas mierdas me gustaban pero me gustaba verlo o sea pues interactuar con el el tener la sensación de que la historia se está ajustando exactamente a lo que a lo que tú estás haciendo y a lo que te va narrando es súper divertido y aparte es lo que te digo es un juego yo se lo he puesto a algún colega que no le molan los hindi precisamente para decirle mira esto ya verás cómo te va a molar y es porque las partidas son muy cortas cada run dura 20 minutitos así y es que cada una es de su padre y de su madre con deciros que en uno de los finales terminas dentro de Minecraft o sea es una paranoia ese es el plus ¿no? ese es el final bueno lo comentó aquí también Borja lo defendió y por supuesto le crucificaste hombre por supuesto no te jode y bueno el personaje pues eso el secundario que elijo es la voz en off de Stanley Parable que os digo de verdad que es una pasada probarlo aunque sea después para meteros conmigo pero probarlo de verdad porque nos hace falta pero o sea no a mí me llama la atención porque me parece muy original pero vamos como juego pues eso a lo mejor lo pruebo cinco minutines y venga hasta luego de verdad que es chulo tío además es que es lo que te digo no es el típico juego narrativo que dices mira no voy a estar aquí viendo una peli porque es muy cortito es una experiencia que no tienes por qué hacer todos los finales o sea no te creas que por ser narrativo es un juego pesado o tal no no es el caso en absoluto lo contrario de hecho no lo arregle no lo entiendes arreglar vamos a vamos a seguir vamos a seguir por dios top 2 eh a ver si lo conozco bueno vale top 2 Johnny Sasaki de Metal Gear el soldado el soldado me he buscado digo alguien alquien mete las regaleras claro las regaleras han metido al diarrea madre mía me parece alucinante es un es un personaje que sale en los cuatro juegos numerados en los en los cinco juegos numerados de Metal Gear de hecho lo guapo es que en el 3 en Snake Eater el que aparece es su abuelo o sea que tiene ahí como el lore pero todos se cagan encima es la es la es la particularidad no sea el nieto o el abuelo a todos les da un apretón en un momento dado y desencadena por una situación eh que a Kojima le parece súper divertida y a mí también este no se que se casa con Meryl al final madre mía pues no lo sé pero creo que sí eh que me pareció que ya se le había ido la pinza totalmente con Esmeril a mí es que el humor este así de Kojima no me gusta nada es catológico y o sea la Kojimada la Kojimada pero esto en un juego en el que pretende ser un poquito serio es una puta mierda es que no tiene puto sentido tío no sé qué gracia tiene eso a mí me encanta me gusta desde el 1 que sale y es lo que os digo me parece un personaje mejor tiene cierto sentido o sea en el 1 veíamos lo de meterte en la caja y ir con la caja que es bastante cómico también pero bueno forma parte del pero en este juego ya que pretende ser súper realista y tal a mí mismo a mí es lo que te digo es lo que le hace diferente a un Splinter Cell ¿sabes? son las Kojimadas o sea las locuras que te pueden gustar o no obviamente porque son una paranoia y es verdad que a veces ya te digo que no me gustan ya te lo digo pues ese es mi toto Johnny Sasaki con dos cojones muy bien sabía que nadie me lo iba a quitar por lo menos no no está claro en el top 1 1 muy evidente yo me imagino que también me lo daréis por bueno porque no es un personaje controlable por así decirlo a ver yo di por bueno prácticamente todo tampoco te preocupes mucho eso es porque se avecina trampita ya verás no no por mi parte solo una pequeña y ya está en pequeña como Metroid es un superhéroe y es trico trico porque me parece ya lo comenté de hecho en otro programa que hablamos de The Last Guardian pero me parece el mejor NPC para mi gusto que se ha hecho en los videojuegos y en este caso pues no tanto por en fin por su diálogo sino directamente por la interacción que tienes con el bicho o sea es brutal como hicieron la IA de este muñeco que hasta incluso de feca o sea si le da mucho de comer pues hace cacotas de hecho tienes un problema con las cacas ¿no? no pero pero joder es verdad que mi top 2 son dos cosas relacionadas yo te llamo trico por lo de Marte no trico nada pero este es incontestable este es una pasada aquí no me podéis decir nada yo no le he jugado yo estoy contigo a muerte no te puedo decir ni que sí ni que no pero sí hombre el personaje tiene pinta de molar mucho lo que pasa es que he oído más críticas hacia su comportamiento que cosas buenas pero porque es lo que dije la otra vez pero precisamente la gracia es que no es un personaje controlable o sea no le das al círculo y ataca o le señalas con una flecha a un sitio y va para allá sino que tú se lo tienes que hacer ver de diferentes maneras y comunicar de diferentes maneras entonces obviamente había momentos en los que era un poco crítico como hacer que el bicho hiciera lo que tú querías pero Jobar es una de las partes yo creo del encanto de esta obra maestra de Fumito bien yo compro Fumaito lo que estaba el hijo Fumaito que grande tengo por cierto no se sabe nada de lo de Fumito es una cosa macho que lo que ha pasado que se fue no se sabe nada de él que no ha vuelto a hacer nada correcto una pena a ver Lazarín te toca estoy llorando la verdad es que los juegos de Fumito te pegan todo sí pegan muchísimo perdón la última porque lo he leído por ahí es verdad que Trico es el personaje principal o sea quiero decir que por sí pero yo le di por bueno pero sabéis voy a eso porque no es el personaje controlable no es tu personaje pero sí sí totalmente que roba el show y que es el protagonista real de de la historia en Graventura sí pero te entiendo yo compro yo lo acepto completamente a ver Lazarín tu top yo no tengo yo no tengo 10 tengo como 8 o algo así hay alguno súper evidente súper claro otro que me he sacado de la manga da absolutamente igual aquí todos vamos a hacer lo que nos salga de la brenca y allá vamos yo arranco con con un personaje que bueno de un juego que me impactó mucho en su día por muchos motivos este se te ha olvidado ¿lo puedo creer? a mí también me encanta quizá es menos secundario de lo que molaría meter en este top porque muy protagonista al fin y al cabo aunque no lo controle no pero pero me vale bueno da igual pero es un personaje que mola bastante no sé a mí me parece bastante graciosete no era bueno ni nada el juego el juego el juego es acojonante este juego es increíble este juego es la leche se olvidaron de él lo destrozaron un poco no tengo que decirlo también pero si hicieron el que si el de coches el el 3 era como un shooter casi un juego de PSP de este o sea que me gustó mucho ese no sé si es que estaba yo estaba muy bien yo no iba a jugarlo puede ser pero vamos este juego este juego era muy bueno y el personaje estaba muy bien muy bien escrito diseñado como queráis decirlo para aquellos tiempos además de hecho a mí la saga y los personajes me gustaban mucho más que Ratchet pero de aquí a Lima a mí también sin duda bueno hay gente que dice que mola más el el ¿cómo se llama? el el raccoon no 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 sabía que vas a decir el que nunca nos acordamos y yo no me acuerdo nunca cómo se llama esa mierda tío es un juego que podría desaparecer de la historia de los videojuegos y no pasaría absolutamente nada o sea es de Sony ¿cómo se llama? Sly Raccoon Sly Raccoon yo tengo un colega que su juego preferido es Jack and Daxter su saga preferida porque el 2 y el 3 también le flipan mucho no entiendo por qué y dice que Sly Raccoon también es de sus de sus juegos preferidos tío pero yo que sé no sé pues para él ya está correcto para él efectivamente bueno pues eso Daxter había una cosa que molaba mucho cuando descubrías de Daxter que realmente era de la misma raza que Jack si veis lleva el mismo casco con las gafas pero le habían convertido en esta comadreja extraña y estaban detrás de volver a convertirle en persona o en bípedo o lo que sea y como sabéis pues nunca lo consiguieron en fin pero bueno esas cosas a ver más cositas más cositas pero otro aquí yo pensaba que lo iban a decir y este que voy a decir yo también pensaba que lo iban a tener claro pero bueno yo que sé allá va este señor Sully de la saga Uncharted hostia que bueno bastante guay yo lo he olvidado yo lo he pensado pero pensaba que lo iban a ir a coger precisamente sí es que o sea era uno de los evidentes pero yo que sé es que ya te digo me ha costado dar con personajes que realmente tuvieran ahí algo de gracia y este señor pues mola bastante de hecho hay personajes en el no sé si fue en el 3 o en el 4 ¿dónde salía el hermano de Drake en el 4? que también mola mucho la verdad es que ese personaje mola bastante pero sí pero sí Sully es guay así que nada a mí esta saga es mucha gracia porque le dan muchas hostias y luego nos gusta prácticamente a todos ¿nos habéis dado cuenta? sí tío es que bueno porque está en el punto de mira precisamente sí eso sí nos molaría que hicieran si siguen con Uncharted que a mí si lo dejan donde está me parece bien porque que haga cosas nuevas nautilas pero había como rumores o gente que decía que ojalá hicieran un juego de Sully de cuando era joven quizás los años 40 lo tiene muy fácil hacer un buen juego pues eso lo mismo pero siguiendo la historia de este hombre de Cachuli como le llama Dani del Cachuli tío oye la peli ¿qué tal está? ¿la habéis visto? ni me acerco a esto ya bueno el mero hecho de que pongan un personaje y que no quieran imponerse bigote que era la seña de identidad de Sully en toda la saga es como no no yo soy Mark Wahlberg y salgo como me salga a mí de la punta de la polla qué bigote ni qué bigote a tomar por culo eso ya dice mucho dice mucho de la peli que seguramente sea una puta mierda en fin más cositas venga vamos a ver a ver que hago clic por aquí clic por allá este casi seguro que alguno de vosotros lo habéis metido me ha puesto un brazo yo estoy cambiando sobre la marcha estoy haciendo un montón de cambios pero bueno madre mía ya verás la bola de Metroid que si el blaster de Metroid estoy cambiando un montón de cosas tío aquí aquí había había donde elegir esto es Mass Effect ¿cuál has metido tú? Garrus Garrus Bacarian menos mal que no le he metido macho bien había mucho donde elegir aquí pero todos elegimos a Garrus es el que más nos mola es que mola mucho ahí le tienes Cagarrus como le gusta a Carlos si se llamara así lo habría metido un mito no tengo dudas eso es lo más triste de todo Cagarrus Bacarian de que son tus galletas que crea que eran de chocolate pero va a ser que no ya sabes los trocitos de chocolate ya sabes muy guapo además la misión es la que conoces a este tío que es una en la que tienes que aguantar la posición en un edificio mientras llegan un montón de enemigos y él el tiro de gracia yo recuerdo perfectamente el personaje y que era muy guay el personaje sí pero eso ni de coña tiene una presentación muy guay de toda la saga la forma en la que lo introducen y tal es especial vaya o sea que a mi también me molaba el Rex este también que tenía que tenía cabeza en el pecho tío que tenía menos cuello que un boseador en fin muy bien muy bien muy bien Garrus Bakarian si os lo he quitado pues 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 os jodeis básicamente porque era bastante fácil meter un un secundario y meter a este pero bueno hay ahí donde elegir en en la saga o sea que este ha sido esto ha sido un poco no sé por qué me ha venido un poco a la mente a ver inspiración entonces a ver si no recuerdo o sea no lo recuerdo tampoco como súper súper vital en el juego de bueno en la saga donde aparece pero sí que lo recuerdo con cierto cariño que es el el Capitán Price bueno es primero el anuncio de esta cosa joder y me acaba de saltar uno eh y son cabrones en fin el Capitán Price de de Call of Duty de bueno de Modern Warfare Modern Warfare 2 etcétera que es bastante guayo pero aquí no importa no sé hombre en la historia no importa pero si tú te ves las cinemáticas de los Call of Duty en serio tú no las saltas como todo el mundo pero para disparar solo pues te metes en el multijugador pero si te vas a jugar en modo historia si yo la intento tampoco tampoco es en las cinemáticas o sea hay momentos si llego venga para adelante sí que está ahí ahora sí que lo sé claro que está está hablando contigo mientras estás jugando sí me da igual o sea es una cosa claro pero está guay pero está guay o sea en un juego como este que haya un personaje que te vaya contando ahí cositas y que interactúa contigo y tal una pregunta Lázaro porque yo los conozco y no le he dado mucha caña pero también vamos conozco al personaje y me consta que mucha gente le tiene cariño y demás claro una pregunta no aparece tan bien en el lore de los zombies o a lo mejor tú no lo has dado a los zombies tanto hostia ni idea tío porque creo que creo que también la gente le tiene cariño también y esa pregunta te interesa de verdad a mí sí joder vale vale estoy increíble pero cómo se puede ser tan cabrón tío no no es que es que vaya pedazo de cabrón estás hecho hombre pero tú has preguntado es que ahí va por lo que tú has dicho Sergio y dice ay ¿quién se juega las campañas? y digo no es solo por la campaña por eso iba mi pregunta creo que también no 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 has entendido fatal yo las campañas las juego pero me salto las cinemáticas porque no le importan a nadie a nadie a nadie pero para que juegas la campaña entonces si es una campaña en lo que tiene 60 en la historia es que madre mía por las misiones por las misiones yo lo intento pero son una mierda las la mierda pero Modern Warfare joder Modern Warfare es la mejor campaña de Call of Duty que yo recuerdo de la puta historia ahí estamos de acuerdo la 1 y la 2 pero es la excepción pero ya Modern Warfare Modern Warfare y Modern Warfare de 2019 el Black Ops también mola tío que va a molar sí el primero la historia el primero estaba bien mira que lo digo por apoyarte cabrón nada venga va voy a seguir que me tenéis la cabeza loca bueno ya sabéis que me gusta mucho Infamous y Sik Sik Dunbar que es el de las gafas de sol este de la izquierda que es el que leía de Colm McGrath hola ¿qué pasa? ¿qué dices tú? este personaje este personaje molaba mucho molaba mucho tenía tenía bastante rollo y aparte tenía misiones en las que aparecía él tienes que protegerle tenía cierta interacción y era era molón era molón no voy a no voy a hacer ningún spoiler de nada pero pero sale sale constantemente y interactúa contigo y mola mola bastante es un tío sano está está fuerte está ahí y se alimenta bien como veis tú los has jugado Carlos ¿no soy Infamous? ah pues entonces verás que es un rollo muy similar al de Barry claro cuando habéis comentado este yo no lo recordaba en Alan Wake porque no pero pero sí que tenía pinta de ser el mismo rollo que maravilla y la contraparte cómica claro 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 pues eso así que nada la puta vez que jugar jugar a Infamous Infamous 2 ahora es jodido es jodido porque a nivel técnico cuesta cuesta mucho jugarlos la verdad sin embargo a la remasterización de GTA a muerte hay hombre pues sí pues sí precisamente la gracia que tiene la remasterización de GTA es que va a 60 frames y por lo menos es que este juego iba con un frame rate también de mierda casi todo siendo honesto que subiera de 25 todo lo que salía en aquellos tiempos iba de ese género ahí va también también es verdad pero bueno en fin venga va vamos a seguir este personaje yo pensaba de primeras que había aparecido en un juego y que nunca jamás había sido ya no digo protagonista pero pero jugable y hay un juego en el que es jugable pero bueno a ver es este este tío que yo siempre he pensado que se llamaba Damno pero al parecer es Damd así como acabado en D y no en O que es el el gordaco este de Final Fight que aparece en la primera en la primera escena descojonado y que es el jefe del primer nivel tiene su juego propio este tío no tiene su juego propio pero se puede se puede jugar con él en el Final Fight Revenge que es un juego de lucha de Saturn que es una mierda como un templo de grande es una mierda increíble yo estoy a muerte contigo con esta con esta selección pero me parece ultra random o sea random pero de alguna manera efectivamente yo bastante random yo sí sí claro que yo me parece bien hombre es que este personaje es lo que te digo joder lógicamente Abigail Sodom tiene mejor diseño y ha dado para para meterlos en Street Fighter etcétera pero este es como un poco el eterno eterno ahí olvidado tío y y la carcajada esa del inicio de Final Fight mira mira como se rime eso es una maravilla hombre así que había que meterlo este hay que acordarse siempre toma patada en la cara que maravilla muy bien eso es bien 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 para que luego digáis que no que no doy ahí juego y os enseño mierdas sorprendente jamás hubiera adivinado este personaje nunca de ningún top de nadie en la historia de la fiesta por eso por eso lo he metido tío porque era bien 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 me congratula el truqui me congratula esto es el es el número dos ya eh ojo cuidado a ver a ver espérate que le he cagado a ver esto a ver abajo al centro y para el número dos bien mambo jambo de Bando Cazú porque era muy fácil meter a Cazú pero la gracia de hecho a ver en este juego me he puesto a mirar personajes secundarios porque lo recuerdo con mucho cariño pero tiene como 20 personajes que podrían entrar en el top hacer su propio top de personajes o sea la bruja esta gruntilda mambo jambo el topete que tiene las lupas esas las gafas es que hay mil personajes que son acojonantes o sea lo de este juego que eso rey lo hacía muy bien en mi opinión es increíble ¿quién? rare ah rare que se dice rare de toda la vida mira como anda tío es que es que es la polla este personaje tío una pregunta ¿este juego salió en español o no? ¿o solo salió en inglés? bueno yo es que le he jugado le he jugado al copión yo he jugado a todo en inglés la verdad pero yo juraría que estaba traducido al castellano ¿sí? el texto bueno el texto no tenía voces hacían blablabla pues este lo juraría para que estoy con todo el tema de la Nintendo 64 este lo voy a jugar también este es un juegazo el banjo el banjo que le conoce el menudo todavía pero si lo vas a jugar o sea juégatelo en en la versión esta de 360 que está de puta madre está muy bien vale el control está un poquito mejor adaptado para el tema de la cámara que era un poco putito en aquel momento ya sabes que bueno que no había dos analógicos sí 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 o sea está todo todo diseñado con cámaras fijas que van siguiendo tu movimiento más o menos pero en en la versión de 360 que puedes jugar en One en One X en Series X en Series X en lo que quieras está está de puta madre esa versión así que si te lo quieres jugar sí 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 le voy a dar este fin de seguro pues pues es flipante este juego este es para para jugarlo lo jugué y de hecho yo lo jugué en su día este lo tenía mi vecino entre él y yo nos íbamos pasando juegos pero no recuerdo si me lo llegué a terminar o si me lo pidió antes de que lo pudiera terminar el baño casui te lo digo no te lo has acabado te acordaría del final es largo el final de baño casui te acordas de hecho la acaban de decir en el chat es que puede ser es que tengo la duda sé que le metí ahora y me flipó y en fin no te lo acabaste es imposible que te olvides del final de este juego imposible vale 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 pues con más razón me daré en fin bueno top 1 voy a terminar sí voy a terminar con un personaje bueno en su día a ver joder es que está poniendo está poniendo ahí luego dice de mí a ver en su día me resultó muy emotivo y muy está dando o no te carga el vídeo que es lo que yo creo sí mira en su día me quedo con con número 1 a Red XIII que es un personaje ahí de Final Fantasy VII original no sé que habrán hecho en el remake porque todavía no me lo he encontrado ni tú ni nadie bueno pero había imágenes por ahí no por eso este personaje joder pues en su día la historia que cuenta en el juego y tal no voy a hacer ningún spoiler pero muy muy emotiva o sea a mí yo creo que se me saltó alguna lágrima en su día hablamos del 1997 puede ser no sé si no sé si se verá un poquito más o no el personaje voy a intentarlo no parece pero bueno da igual a ver ya está el gilipollas del control es que es está pasando ¿qué está haciendo? he dicho que sale porque sale pero poquísimo y ya está que si tal sale el puto control que es una basura ¿qué pasa? que no sale Red XIII mira aquí sale si sale pero sale no es como en el 7 origencias que hay que contestar bueno vale hombre claro en el 7 o sea no sé si en el 7 remake que no me lo he terminado que ya sé que soy un tampoco quiero hacer mucho spoiler lógicamente claro es que a ver es que la movida que ocurre en el final 7 con Red XIII es muy guay es muy emotiva y tiene tiene mucho rollo y a mí me moló mucho eso pues eso lo que pasa con el personaje y lo que le rodea y la historia que tiene pues me mola mucho y de hecho yo creo que es el personaje o la intrahistoria de cada uno de los personajes de Final que más me gustó la verdad y eso que todos tienen un coño tienen un background muy guay pero lo del personaje este me gustó mucho muy bien buen tope no está mal no está mal sí sí comparado con el de galleta y todo esa mierda va a comparar el perro ese con el trigo el perro ese me cago en todo en fin a ver Aureal para no pisarte muchas cosas que a mí me están pisando varias pero bueno estoy ahí haciendo lo que puedo dale a ver empiezo con una imprescindible no el perro no hostia lo he pensado digo hostia que bien pues fuera de coña he dicho hostia que bien tirado al perro pues sí que mola aunque sí he querido escoger secundario de la saga y me quedo con la señorita Ida Wong que tengo que salir ahora en cualquier momento un segundo yo hay muchos personajes secundarios muy guays que no he querido meter porque eran como enemigos y yo creo que eso lo podemos dejar para otro sí yo me he saltado esa norma perfecto pues ya está yo lo he dicho como algo mío es verdad que a ver estos personajes secundarios no habéis dicho nada de es cierto es cierto no te subas tú ahora al carro sobre la barra yo lo digo porque ha sido una cosa mía o sea que lo he decidido yo porque es más fácil encontrar a jefes molones que a secundarios molones espero que no como hayas abierto el tarro de sefiros y todos estos lo hemos liado porque no o hace lo que te sale de la punta del nabo no no segundo está claro que lo hago voy a hacer lo que me dé la gana y segundo que no has especificado ninguna de estas cosas o sea que no te subas ahora al carro ay mi amigo Lázaro espérame espérame me suba tu argumento frena frena ahí en la rotonda es que que ridículo en fin si me dejáis hablar diré que Aida Wong siempre de la que más me ha gustado de la saga porque siempre ha ido a su puta bola ha hecho lo que le ha dado la gana y tiene su propia su propia agenda como dicen los americanos de que me suena y mola un montón mola un cojón y nunca tienes claro a qué está jugando de qué lado está o qué es lo que pretende así que es un puntazo y en el remake le hace mucha justicia la verdad sí y mola mucho porque desde el principio es un personaje que joder que tenía un rollo muy guay pero cuando aparece joder mola mucho mola mucho muy bien joder pues estoy aquí me están quitando todo tío qué asco tío pero bueno continúa continúa pues la tenía que meter a mi amiga Tina Chiquitina Tiny Tina tiene fijación con esa Tenitina mola hombre Tenitina está tumbada está loca y este pavo no sé quién es es Tino Chiquitino tío ahí le tienes os voy a dejarle al pelirrojo este ha dejado al Tino mientras hablo de Tina que a ver pues a ver ya está pues lo he dicho que es de de los alicientes que tengo yo para la saga Borderlands es decir más allá de la jugabilidad y todo esto eso lo dice lo dice todo madre mía siempre me ha molado mucho y me ha gustado mucho la progresión que han hecho con el personaje y tiene una forma de hablar muy chula sobre todo en castellano que eso lo sabe Lázaro que el doblaje de los Borderlands está muy está muy guay sí está muy guay muy guay te mola el juego que han hecho yo pregunto aquí a todo el mundo te gusta el el juego que han hecho de ella el último este Wonderland no lo he jugado mucho pero me gustaba sí yo me lo he acabado y está chula sí 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 me ha gustado no me no soy muy de Borderlands porque me parece que espacia mucho cada situación y en serio hay momentos que raro tío parece que es muy fluido todo qué gilipollas eres ¿a qué sí? no yo lo intenté con Borderlands 3 lo he intentado varias veces y he cogido ahí carrerilla en algún momento y luego ha habido espacios ahí gigantescos de vete con el coche a Santurce o métete en una nave y habla con los cuarenta una ciudadela de Mass Effect básicamente y lo he vuelto a quitar y he dejado de jugar pero Tiny Tina va follado es un no parar es como po 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 están pasando cosas todo el rato y eso está guay y tienes cofres que los abres y te salen 45 mierdas que las vas cambiando por las que tienes y te las equipas que eso ya sabéis que me encanta y ya estaría eso sí lo de desequiparte y elegir qué arma es mejor eso es una puta mierda eso es un infierno eso es que es es el horror pero bueno ¿has visto lo que has provocado no Carlos? juegos tipo Borderlands que no son Borderlands como los Souls efectivamente, así soy yo ya estaría pues sí, es muy de Lázaro eso, correcto a ver, sigo sí, sigue por favor sigo con una recientita Rivet del último H&M Clan es una parte antes comentabais que nos molaban tanto Ratchet & Clank como personajes, pero en cambio ella es una pasada mola mucho el diseño el carácter que tiene el personaje también está muy bien y si encima es en un juego que es un espectáculo como este es prácticamente de película, cada aparición de ella así que a ver si la vuelven a sacar en más juegos en el futuro y muy bien de más actual para mi gusto pero sí bueno, ya está ya está no, no, no si me parece bien un poco quiero decir que normalmente se le coge más cariño coño, es verdad a lo antiguo porque ya pasan más años con ellos Aurel no porque está loco pero la gente normal no, no es que son las normas de mierda que te inventas tú sobre la marcha no puedes coger tu añadiría un personaje reciente no, no es que imagínate que tienes una a mí me gusta una relación y dices no, no, no yo no te voy a querer hasta dentro de 10 años o así no, no no te flipes conmigo no te pilles porque yo no no te voy a coger cariño hasta dentro de dos décadas o así Aurel es que es muy del sur muy andaluz tío es que en dos tardes te coge cariño tío no es como tú no he entendido no, que Aurel es una persona que no le cuesta coger cariño a un personaje a ti a lo mejor te hacen falta conocerte hace 5 años para para cogerte algo de cariño de hecho a ti todavía mucho cariño no te tengo te lo digo para que no te arregues mucho con tus comentarios claro tú mismo joder me ha faltado así madre mía a ver siguiente tifa tifa de final de alma bueno se la he pisado tifa de última policía interpol pues a mí me ha pillado mal y me ha hecho gracia para qué en fin y mira que es mala pero me ha pillado me ha hecho gracia tío por encima de Aeries y otras mustias no esta siempre ha ido ha sido un personaje con un poco más de sustancia y de personalidad y en el remake también tiene en el chat están diciendo que estás haciendo un top con todas tus waifus tío incluyendo que también la remeta o sea si vosotros vais a sexualizar a Ribet estáis peor que el David Jaffe que decía que se la quería tirar creo que el David Jaffe tiene que haber muy poca gente en este universo correcto pues lo he dicho que tifa mola un cojón y en el remake está especialmente bien el protagonismo que le dan y por supuesto tiene mucha más personalidad que el trozo de Carl chaveste que está diciendo con el espadón a mí me encanta claudio que quieras que te diga no compro nada eso claud me encanta le toca los cojones y se calla pues no es siempre te ha tomado por culo todo el rato ya está qué problema hay un soldado estás aquí tocando los cojones con tu mierda y vete a tomar por culo tú y todos ya está ¿qué está diciendo? ¿qué se está inventando aquí de claudio? seguro que está pensando esto si es que somos iguales uff me voy a poner el plástico venga soy claud no yo no soy para nada no me parezco en nada claud soy mucho más empático pero bueno es una micra más empática en fin soy yo literal efectivamente esa era la frase seguid por favor que me está entrando el hambre interrumpimos tu sobre algo o es cosa mía encima estoy echando pero ¿qué dices? va con fluidísimo comparado con lo que hemos interrumpido a Lázaro por ejemplo o a ti también es cierto que yo contigo me quedo un poco sobao con las mierdas esas que cuenta y tal esa es por la de antes gente esa es por la de antes correcto a ver me estáis jodiendo estamos haciendo tiempo llevas ahí no no si yo lo tengo listo pero como no os calláis la puta boca a ver puta con no te ha acertado es no meter porque digo joder macho bien menos mal a ver es que fíjate aquí le doy la razón a Sergio de que una persona que coges cariño al cabo de los años le cogiste mucho afecto por lo especial que fue el primer Metal Gear Solid y cuando llega este momento que lo escogí precisamente del 2 es que ahí Kojima se nota que es un genio porque va directamente a la patata porque ves a dos personajes que te importan mucho tener un momento aquí de afecto muy honesto y este es un personajazo magnífico de lo mejor de la saga afecto muy honesto o de homosexualidad la gente bueno era por la por la coña fácil y es que este juego no no le he jugado no el otro este sí el 2 no pero bueno es un personaje guay a mí me lo molaba mucho hombre pero en el 1 es el que grita ¡estay! casi siempre cuando mueres lo gritan todos lo gritan todos ¿no? y si no recuerdo mal de varias formas diferentes o los tíos sí muchas variantes sí bien 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 vamos con algo que comentaba antes Sergio Kaito Kaito es que lo pongo por encima de los de cualquiera de la saga Yakuza 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 Yadmene y los Yadmene son dos juegazos están escritos de maravilla y prueba de eso es que los personajes que salen te implican mucho con ellos empatizan te importan qué patada en la cara tío qué patada en la boca tío este es su DLC que si veis como también con su estilo de luchar no tiene nada que ver con el con su colega de Yagami y este personaje es maravilloso aquí donde le veis es un brutote pero luego tiene un corazón de oro y y su DLC no sé un brutote no sé por qué lo dices va golpeando a gente con una bicicleta tío es el más sortera de creo que de todo lo que ha creado cualquier juego de SEGA tío esa camisa la camisa me parece la polla es increíble qué maravilla tío y estos los los Jasmine ¿no? has dicho sí este es del DLC suyo sale de en Jasmine y en Lost Jasmine y espero que salga en muchos más a ver muy bien ¿cuál toca? joder qué cabrones sois en el chat tío que no dejáis títer en cabeza cabronazo a ver María Mary de Silent Hill 2 ahí va y que está de moda eh Silent Hill 2 mira que lo he traído a colación sí sí de cuando el Team Silent tocó a techo a nivel creativo es un personaje que pues es que lo que está en la encarnación de lo que es la historia en sí del mensaje que quiere transmitir y de todo el sentido que le da porque claro es que no puedo entrar en spoilers pero lo que representa está muy enlazado con todo lo que es la psicología del protagonista y el propio argumento y es una pasada como está escrito María y Mary que por cierto es igual que que la esposa del protagonista y por si no habéis jugado el juego y habéis estado en una cueva no diré más todo waifu todo waifu ha molado cuando ha dicho cuando el Team Silent tocó techo y ya había entendido tocó pecho tío no puede dejar a los chavales que hagan sus juegos ahí ya está sí sí para hacer el personaje mandaron a América a unos diseñadores de CGI y todo esto y estuvo ahí por las playas aquí o sí sí señorita usted perdone para un juego en fin qué tío más tonto macho no me hagáis mucho caso correcto siguiente es que tengo que ¿cuántos me puedes pisar? por favor dame números necesito saber sí necesito es que estoy nervioso es que dejo de ir mucho piso estoy haciéndola de Dios menudo caos tengo aquí en el top madre a ver estos dos son unas trampas claras bueno ya directamente a tomar ¿cuáles son? cojón ya voy pesado el puesto pero el puesto ves si es que hasta Carlos el dos el dos el dos de dos de dos Virgil Virgil de jefe final a personaje secundario a personaje fundamental en la saga este tío es la leche es una una pasada es el alfa del omega tío ya te lo pone ahí pues todo este empezó naciendo como el antagonista del 3 y le encantó a todos los fans de la saga y por eso sacaron la versión extendida con un un DLC bueno un DLC una podía era un personaje jugable y a partir de ahí ha estado ha seguido la misma tónica con los siguientes juegos incluso con el que sacó este Ninja Theory y y que voy a decir que es casi tan guay como el propio Dante y en el último en el Devil 5 es una una pasada totalmente lo que hay lo que hacen con el personaje así que y el tiene el pelo tiene el pelo blanco porque es viejil o como hijo de joder joder mía perdón 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 no esa gai travalorada está desatado sí con el paso de los años tío alojeo que más para el último he hecho una una trampa doble porque he escogido un personaje que también ha sido protagonista pero que empezó como secundario y para ilustrarlo he escogido una cosa que no es de un juego adiós vamos a hablar ¿quién va a ser? yo que sé como jefe y luego personaje secundario en Castlevania 3 y ha salido de varios más o sea que ya ha salido en la serie de televisión no te jode en la serie de televisión también ha salido a mí se me ha pasado por la cabeza meter a la muerte a la muerte de Symphony of the Night a Lucar hijo puta a Lucar a Lucar empezó como secundario y acabó y acabó vendiendo fruta ahí en pero aquí nos hemos comido a Samus de superhéroes eso es verdad eso es verdad así que aquí todo vale esto es como este más yo siempre lo he visto aquí todo vale ya o sea las quejas al maestro Barmero el que abrió las con puertas de la trampa así que pues claro pero una cosa no quita la otra los míos suelen estar muy bien razonados y bien sí razonadito es verdad lo tuyo directamente ha dicho que es una trampa de cojones yo a veces pero también es personaje secundario nació como personaje secundario o sea que no tiene nada que decir es buenísimo tío ay madre y este también es bueno he visto esa peli a Blácula qué bueno sí tío aquí creo que la creo que incluso le cambiaron el nombre y la llamaron Negrácula con eso te lo digo no eso es de los Simpsons eso es de los Simpsons ya pero Blácula Blácula existe Blácula existe sí vamos Negrácula lo que viene a ser Negrácula en fin joder joder ay pues muy bien super bien te has quedado a gusto me ha quedado como Dios muy bien bien luego dice de mí el cabrón como Dios que es otro personaje secundario correcto es que manda cojones que encima lo diga además si la trampa fuera en el puesto 8 en el puesto pero es que el tío la trampa la ha hecho no no ha ido a saco por supuesto aquí para que luego diga espera que viene el top ahora de Nintendo aquí jugamos todos hay alguno lógicamente alguno pero no te gracia hay hay pero no hay no hay tanto no sé qué está pasando porque no hay nada o sea no hay no hay nada ahora mismo o sea es no hay nada ahora sí primero ha entrado ya ¿no? vale ahí está que tengo tengo un jale de la hostia y diréis ¿qué pollas es esto? Manhunt el que no sé ni lo que era el malo la Manhunt la Manhunt desnuda joder el director el director correcto hostia qué bueno este qué maravilla de hecho era no sé cómo decirlo el alma del juego al menos en mi opinión es un poco trampa porque en realidad es bastante más protagonista que el propio protagonista pero no es controlable y demás a mí me parece que además este juego es como se montó la que se montó por eso los sensibleros y esas cosas y tal por tonterías pero bueno por tonterías básicamente sí como siempre pero a mí me parece que estaba excelentemente bien llevado y para mí es de lo mejor que ha hecho Rockstar nunca sobre todo en cuanto diría incluso en cuanto a narrativa o sea me parece joder que tiene bastante mérito presentar pues eso tío una acción una aventura tan particular como era esta o sea que básicamente un tío estaba encerrado y le obligaban ahí a matar porque sí básicamente a cazar y luego que no le cazara y me parece que cómo lo llevaba el juego la aventura a nivel guión sobre todo pues el peso prácticamente recae en el director se llamaba yo no me acuerdo de cómo se llamaba el director me parece que tiene mucho mérito y luego afecto en temas visuales el tema de las cámaras y tal me parece una cosa y las ejecuciones era alguna pasada y perdona pero es que esto la voz que la ponía es de Brian Cox que es un actorazo para ver si veis ya la serie como sea para la serie esta sucesión la serie esta pero lo conoceréis por la peli esta de X-Men 2 que hacía del villano es un actor con muchísimas tablas y aquí hace un papelón como el director que además te está comiendo la oreja y te está puteando todo el rato y es una maravilla para mí este te lo compró vamos a tope bien hombre bien alegro y además he sustituido a Glado que aquí en un principio tenía puesto a a Glado pero bueno seguro de KV y ya está mejor de no haber jugado mucho a Manhunt me molaría retomarlo en algún momento no sé si aguantaría mucho porque el rollo me aburre mucho pero hace mucho que no juego entonces no lo sé pero bueno en fin tengo la versión tengo la la versión de PC que venía en un formato como si fuera una cinta de VHS así es verdad sí eso venía pero esa era la de prensa no 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 era el juego de PC venía así o sea no sé si luego hicieron una versión barata con el CD y ya está pero esta era como una como una cajita de VHS realmente no era una caja de VHS pero sí tenía o sea era como como lo imitaba imitaba el aspecto me la compro te la regalo si la quieres te la doy hostia que oh bueno tío joder me como la cara tomar por culo claro joder no si no es un juego para mí no es un juego súper loco la tengo ahí guardada pues yo que sé porque me molaba el recuerdo pero coño si lo quieres tú te lo a Sergio la dolió cuando ha dicho te la regalo son amiguitos si es que están muy bien pero ganas y compartan bien es fenomenal madre mía y ya está que guay en fin siguiente Elvis de Perfect Dark tenía que meterlo sí o sí y a mí me hacía mucha gracia el personajillo este que era el alienígena típico clásico de Roswell y demás que era pues era manejable un ratillo pero me hacía bastante gracia era una cosa que era puñetadillos en el culo además era súper enano se movía todo este tampoco es que tuviera un peso específico demasiado grande en lo que es en la aventura tampoco es que tenga el mejor guión de que se ha escrito nunca a Perfect Dark pero a mí me recuerdo que me hacía bastante bastante gracia el enano este aparte como a mí me gustan mucho los alienígenas y me hacía mucha gracia cómo corrían las cinemáticas que aquí no se ve porque estaba corriendo yo no lo he visto en la vida el personaje este o sea no ¿no o qué? no que va yo no jugué tanto a Perfect Dark como para ver esto Sergio este no es que es el típico alienígena gris ¿no? puede ser o sea ese rollo ¿no? sí es el de Roswell el clásico de toda la vida no sé no se quemaron la cabeza sinceramente bueno pero tenía más gracia que fueras ahí con la metralleta cargándote a la gente con ese aspecto sí a mí yo reconozco que me hace bastante gracia este tipo de personajes que es así además es que ¿qué pasa? el echado están diciendo está Poff Poff Lázaro cabrones sí bastante poco cabrones ¿no? vaya cabronazo que sois tío yo aquí sintiéndome mal por haber hecho un chiste sin sentido sobre la homosexualidad son unos cabrones en fin y ese sustituya a que no sé si lo he dicho Azuli de Uncharted que era el original entonces pues bueno como la tiré ahí a las alternativas sí tío yo siempre tengo mucho donde tirar porque si no es un poquito coñazo siguiente Shake de Ogarina of Time personaje que a mí me moló bastante y de hecho en sus días habló mucho y tal que tal bueno no sé si es que yo no sé si se considera vosotros consideráis spoilers cuando ha pasado 200.000 años siempre 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 es spoiler si no lo has jugado pues es spoiler es que a lo mejor lo vas a jugar o a lo mejor no vas a jugar en la vida pero si te hacen un spoiler ya sí que no lo vas a jugar tú lo avisas lo avisas y lo dices y ya está y que no que lo mutees vale vale entonces sí se considera yo te dejo hablar mientras te dejo una ventana que me estoy quedando pajarito tío vale pues esto tendrá lo que voy a decir pero a veces es un personaje que molaba mucho además dentro de la narrativa de Ocarina of Time que en fin nadie jugaba a los Zelda por el argumento sinceramente y para mí en este caso le añadió bastante bastante salsa bueno tú a Aureale jugaste supongo que no sí este sí y no me lo recordaba y me parecía un personajazo molaba bastante solo con la sorpresa final que no se puede desvelar pero molaba lo que te decía era conciso te ayudaba bastante y tal y no sé yo creo que le daba le echaba pimienta hasta que no has dicho lo del spoiler no he recordado el tema y es como os travales sí sí o sea sí no o verás que es un spoiler de tres pares de cojones ¿no? estamos de acuerdo con eso ¿no? lo han sacado más veces lo han sacado más veces aparte de los musou o ah pues míralo ah de en entregas principales sí no en entregas principales no o sea ha habido pues eso se han quedado ciertas cosas y tal se hacen referencias a él que si no sé qué pero en eso principal no pero bueno a ver siguiente que no sé ni cuál es macho a ver cuál he dicho sí anda ese era tal ah bueno siguiente iba a ser Ada Wong por eso tengo un lío de tres pares de cojones y lo he sustituido por este que tenemos aquí además se ha ido a tomar por culo Ken de Street Fighter 2 ojo y digo de Street Fighter 2 porque luego ha ido ganando peso y esas cosas pero joder ¿dónde cojones estás? sí no sé bueno es que a mí me es lo que te decía antes que a mí me me costaba meter a cualquier personaje de juego de lucha porque si jugabas con ellos y podías hacer una partida completa con un personaje ya secundario secundario no lo veo pero bueno no pero bueno que Metroid es un superhéroe o sea puedes hacer lo que quieras estoy muy pesado con eso yo lo sigo la mayor trampa es la mayor o sea la trampa más flagrante que se ha perpetrado jamás en 92 programas yo entiendo que se puede justificar lo que pasa es que Ken era mi main en Street Fighter porque mi colega se cogía siempre a Ryu y entonces yo claro pero la historia la historia es esa precisamente que era estaba a la sombra de Ryu claramente incluso en el final pues eso al final es lo voy a decir coño este se casa mientras que Ryu quedaba como el a ver a mí me gusta más Ryu de hecho a mucha gente tal lo que pasa es que luego ha ido evolucionando y demás y hay mucho fan de Ken lógicamente pues el estilo de lucha mucho más agresivo y esas cosas sí que es verdad que en su momento era eso el segundo ¿no? bueno al menos yo lo viví así pero es lo que te digo para mí le tengo mucho cariño porque al final me parece bien cojones a ver el siguiente iba a ser Tifa y Aeris más he de decir más Tifa que Aeris pero lo he tenido que cambiar como casi siempre igual ah coño y he metido a Goromajima de la serie muy bien Yakuza que yo a ver digo por qué es malo pero también depende de lo que estáis viendo en Yakuza Kiwami pues eso varía mucho su rol de ser muy bueno muy pesado a ser protagonista y esas cosas y a mí me parece que es un personaje que está hecho el trasfondo que tiene me parece que está curradísimo y además yo creo que es de los que más mola de toda la saga en general yo creo que ahí sí que hay sí que hay criterio total y absoluto tiene muchísimo carisma o sea de estos que se te queda el personaje a todos los demás este no salía en su forma de vestir en el Yakuza 0 no salía eran Kiwami pero salen 200.000 Yakuza pero en el 0 también es lo que creo que también en el 0 también en el 0 también para que has mencionado al personaje este me he acordado de un personaje más o menos secundario de Goro pero de Mortal Kombat que ahí no lo podías elegir y tal pero como era un enemigo como importante pues tampoco lo he querido meter no pero está bien un poco Goro Goro molaba molaba mucho con el grito que hacía ahí cuando hacía el abrazo pues yo he de confesar que le tenía un poco de manía fíjate me mataba bastante porque un hijo de puta era un tramposo me mataba bastante pero molaba molaba muchísimo sí 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 yo compro mucho pero bueno como también compro a ver espero que lo compréis esto no es trampa y lo digo de verdad Agro de Shadow of the Colossus para mí personaje secundario tal cual básicamente el caballo del protagonista de Wonder y tal me gusta un mazo que le tengo que meter siempre que puedo como sea pero en este caso yo creo que está muy bien metido porque además es parte fundamental y de hecho en el final del juego bueno en lo que tú crees que sea el final del juego he de decir que ya ahí sufrí luego me alegré un poco no 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 sufrí un poco pero luego me alegré y además es fundamental porque necesitas al caballo para los jefes finales ¿qué pasa? nada tío que están hostia la gente de los gilipolleces tío ah bueno bueno pero de momento todo bien ¿no? o sea no hay nada que objetar a mi es incachable de momento ¿no? alegre todo bien todo bien todo bien ¿no? ¿qué pasa? cabrones ¿qué está pasando? Jorge Luis es un clásico pero este este mejor vaya cabrones está bien tirado a ver si yo creo que me lo ibas a pisar antes pero bueno también lo hubiera cambiado por algo más o menos parecido Katsui de Banjo-Katsui es que hay que meterlo normalmente a mí los personajes de este estilo aunque no lo creen no me hacen mucha gracia en general así los que son graciosetes un poco pesados y tal pero he de decir que a mí el humor de Katsui me molaba sinceramente sí hombre era muy guay era muy guay me hacía cargante y de hecho me parecía que tenía o sea me hacía bastante más gracia que Banjo que el protagonista es como que también con un tilda y todo esto de hecho los malos de Banjo-Katsui la verdad es que molan molan bastante casi todos un juegazo que ya lo habéis dicho antes tampoco me voy a extender demasiado pero vamos total y absolutamente recomendable para aquellos que no lo hayan probado al menos en mi opinión es buenísimo y yo recomiendo muchas veces la segunda parte Banjo-Tui porque como llegó muy tarde en el ciclo de vida de 64 y pues eso cuando estaban ya unas conolas por ahí lanzando a mí parece que yo no llegué a jugarlo por ejemplo yo tampoco eso me me congratula porque eso quiere decir pues eso que es así es tal cual o sea le jugaron muy le jugó muy poca gente a menos en nuestro territorio y está a la altura del primero ¿cómo? está a la altura del primero o no sí 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 hombre evidentemente sorprende menos pero es que el primero a menos para mí Banjo-Katsui o sea efectivamente no era igual de bueno que en el Mario 64 pero teniendo en cuenta que ya estabas Mario 64 de pleno que le habías jugado todo Dios y que salía un juego que le hiciera al menos en mi opinión que le hiciera sombra realmente que le hiciera sombra que era hiper mega divertido más allá de los graficazos que tenía este juego en su día era una cosa impresionante para mí vamos el 2 de hecho no sé si es cierto que es mejor juego pero desde luego no decepciona para nada lo que pasa es que claro salió muy tarde ese es el problema y tal pero vamos y repite mecánicas y esas cosas pero vamos muy bueno en mi opinión sensacional pero bueno a ver siguiente este personaje y por cierto creo que es el tercero ya le tengo un cariño especial de la saga Mystical Ninja o Goemon o como lo queráis llamar Ebisumaru o sea una calidad de personaje tremenda muy guay ultra mega ultra mega gracioso ultra mega diría que es carismático y no sé y graciosete sin pretender serlo y es un personaje muy de Konami o sea igual mira que Goemon me cae muy bien pues a mí todavía me cae mejor Ebisumaru y de hecho por cierto he de decir que echo de menos esta saga total que molaba molaba mucho y además la putada es que no sé bueno ya lo sabéis es que de esta saga hemos visto por aquí por estos lares la mitad de la mitad de la mitad si además hemos visto yo creo que lo peor porque el el Goemon 64 este era súper loco era bastante complejo y complicado a mí me gustaba mucho pero claro yo tengo vamos yo solo yo lo hice para Bruno y a Bruno le gustaba mucho pero sí que era un poco rarete pero el 2 y el 3 de Super Nintendo era el 3 en el que en el que te subes en un meca gigante en un robot pero gente el robot por ejemplo el de 64 también te subes ya 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 pero esto era aparece varias veces tío claro pero es que esto era Super Nintendo claro yo creo que era en el 3 o algo así en el 1 no creo en el 1 el 1 era como mucho más sencillito era era más iba a decir RPG tampoco más action era como mucho más simplón era mucho más simplón y se tomaba un poco más en serio o quería tomarse más en serio el 2 y el 3 eran un descojone y joder eran juegazos auténticos juegazos a mí el momento del robot creo que era en el 3 como se llamaba Impact o algo así si es que tenía un nombre cojones pero yo recuerdo lo recuerdo como de las últimas fases o algo así había una escena ahí de animación en Super Nintendo que mola además recuerdo por cierto la banda sonora el tema principal de Super Nintendo siempre se me viene a la cabeza mola bastante es que es muy bueno la verdad esto es de ambientación ambiental de los que más oriental mejor dicho de los que más me molan pero bueno es el número 3 el personaje una cosa que no te he dicho el Ebisumaru este era un poco un personaje del folclore japonés ahí del periodo Edo y tal el típico ladrón que lleva el pañuelo este así en la nariz le parodían también en humor amarillo por ejemplo sí, sí, sí es como un personaje como muy recurrente del folclore y de las historias así de los relatos de aquellos de aquellos de aquellos siglos viejunos y esas cosas ¿no? sí, sí, sí o sea el ladrón era ese personaje no sé si viene del kabuki o de qué pero lo del pañuelo en la nariz así anudado eso siempre me ha encantado pero cómo vas a tapar tu identidad dejando los ojos y la cara y solo tapándote por aquí es que me flipa eso correcto pues ahí te quedas con la movida que por cierto lo tengo que mencionar pero me he quedado flipado Drake and Nate que es muy habitual nuestro dice que estos y los Goku Ackman son la polla yo creo que los Goku Ackman solo lo conocía yo pero de verdad me parece que son muy buenos yo creo que no he jugado ninguno no lo sé pero hay que ser bastante cafetero para conocer esas cosas café para los muy cafeteros bastante cafetero pero bueno a ver número 2 Goemon también también era un como un personaje están diciendo que al final le hirvieron vivo es una de las es una de las leyenditas del periodo Edo o antes incluso maravilla bueno bueno y para número 2 he hecho un pack porque tenía que englobarlo ahí todo lo que se pudiera con los personajes secundarios de Nintendo porque no no tiene sentido poner pues eso que si a Didi por un lado que si a Yoshi por otro que si a Meiji por otro meter un pues eso un pack en el que van todos juntos y a tomar por culo no sabría por cual decantarme yo creo que es Luigi pero no de que se ríe el puto galleta de que te está riendo el puto Manu es sagra dice sorpresate que maravilla tío hombre es que a ver he estado a punto de no meterlo pero coño está bien completo hay que meter ahí a ver yo esperaba que mínimo yo sí tenías que meter cabrón pero mete a todos o sea quiero decir mete en el puesto 1 a todos los secundarios de Mario yo también esperaba que fueran que todos los secundarios de Mario fueran el top 10 entero claro eso habría sido muy divertido también te digo no tiene sentido eso no tiene sentido ya sabes que yo hago las cosas bien como habéis visto en este caso es un poco una concesión el último lugar que he puesto pero lo tengo que explicar lo tengo que explicar primero lógicamente la saga Zelda ha salido poco pues tenía que aparecer un poquito más y en este caso he metido a la espada maestra de The Line of Zelda me parece que tiene la entidad suficiente como para ser un personaje secundario y lo digo de verdad lo hace yo totalmente en serio el sorreo que me has dedicado con lo de Alucard y ya metes un objeto animado como madre mía he dicho que es un personaje secundario que puede ser cualquier cosa en este caso la rueda la rueda de la antera derecha de Gran Turismo y la rueda del badmóvil y que si no sé qué la antena de no sé qué no en este caso la espada maestra aparece en un montón de juegos desde la Link to the Pass Link Between Worlds o Parade of Time y tal y es la única manera de ganar muchas veces de vencer a Ganon entonces tiene desde mi punto de vista tiene la suficiente fuerza y entereza un subfusil MP5 que sale en muchos Colocity en muchos juegos el gorro el gorro es fundamental en la zona el secundario estrella la AK-47 que sale en todos los juegos de discos no no lo mismo lo sabéis por además tiene es algo especial yo te lo hubiera permitido yo te lo hubiera permitido si fuera tiene diálogos si es una persona yo te lo hubiera permitido bien eso es ridículo eso de los diálogos es ridículo los personajes es ridículo Link Link es un personaje principal y no habla ya coño pero los personajes de Nintendo no hablan pero es que una espada no es un personaje hostia una espada no puede ser un personaje es más estoy diciendo que si tal y cual pero en realidad no me estáis debatiendo debatiendo nada no, no, claro claro que un personaje puede ser una espada una camiseta no, no, no no es una espada no he dicho una espada cualquiera por ejemplo no he dicho no es el a ver joder una barra de energía de Defyter que se está en todos los juegos tío es protagonista de todos los juegos la barra de energía muy buena esa que no lo entendáis del todo pero es que no es cualquier cosa no es el blaster no es el blaster de Samus por ejemplo que lo puede haber metido pero no que ya lo estábamos diciendo que es el cabrón parece que estás en una tienda de empeños con la espada no es una cosa cualquiera mire, mire esta espada ha sido fundamental en todos los juegos mire mire así y vamos es la espada maestra por favor tiene que subir la espada mira estuve había metido en la nave de Samus pero la verdad es que tampoco tal pero la espada maestra sí en la espada maestra tiene un montón estábamos apostando en el chat aquí vas a meter a Metroid o sea al Metroid al alienígena de Metroid porque realmente bueno se llama Ridley para la gente que no sabe mucho de estas cosas bueno pero es un metroide es una es la especie ah el Metroid dices al Metroid o al alienígena redondo al Metroid al Metroid al bicho así que vamos que este tenía mucho pero vamos muchísimo más no era mucho más legal que meter una puta espada era más es más legal pero tiene menos protagonismo la espada maestra tiene mucho más el juego se llama como él nada más no tiene protagonismo apenas el Zelda sí es la princesa pero no es que por cierto había gente según qué relaciones que crea que el Iker era Zelda y esas cosas pero bueno eso es otro sí eso es otro clásico básico también es un clásico correcto pero bueno que que fin bien ¿no? todo bien la polémica de siempre final pero más o menos bien que tengo al gato aquí que no sé que quiere esto Sergio es que abre la veda es que no puedes hacer estas cosas porque entonces me vais a perder súper rápido que lo tenía en una pestaña lo he recordado ahora quiero darle un premio especial a un personaje secundario que es muy grande para mí que ya lo he dicho muchas veces y es de Sekiro el tío de la cacerola el tío que cuando te ve empieza a hacer ahí pum 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 riéndote me parece maravilloso y me descojonaba siempre que aparecía siempre que estaba ahí haciendo el tonto y además y además Aureal es un personaje o sea que está muy bien metido y demás no han metido la cacerola que podría haberlo hecho hombre lo están diciendo en el chat es porque no termináis de comprender el matiz pero es así no es cualquier cosa es que es incomprensible es una trampa ya está no hay más bueno yo yo dejo esto ahí no es un personaje porque pasa esto es un objeto bueno es que es como en los simsons la barra inanimada de carbono esa que le hacen un desfile los vampiros son los vampiros son animales gente y Mario es que madre mía bueno es que es así esta no la vamos a guardar porque es que no tiene ni puta no está grabado y ya está y ya está está grabado yo si lo metes en el 10 hay gente en el 10 y nos reímos y tal y que me defiende el 1 encima hay gente que lo entiende y lo defiende así que yo esto en un juicio que lo tendremos hay gente que lo entiende y lo defiende pero no está aquí ni en el chat tampoco esto en un juicio no lo admiten no lo admiten como prueba sí sí pero sin duda vamos es que madre de dios es que es que no puede ser bueno lo dice además lo que más me jode es Aureal que está dándole ahí y tal cuando él sabe que ha hecho trampas porque lo de Alucard eso sí que es una trampa sí que Alucard es una trampa es una trampa porque no es un secundario porque es un protagonista muy protagonista pero lo tuyo no es ni protagonista ni secundario ni nada es una puta espada es un objeto es un personaje secundario de una saga legendaria una espada maestra y ya está es que vamos mola porque o sea no admite no admite vamos es que no es que no se va ni Nintendo que le admitiría eso no no es así es como lo están diciendo de Mario Galaxy es un juego de ambient no futurista de ambientación futurista pero bueno que volver a lo de siempre no lo entendéis es que no lo yo lo intento explicar pero lo explico mal es que no no lo explica muy bien que es lo peor mi gato pasa por aquí porque no está de acuerdo tío contigo que está muy pesado en fin en fin tú no la semana que viene más ¿no? efectivamente digo yo unas trampas unas trampas pero es que me jode que me jode que lo diga que me jode que lo diga el puto Ureal tío que asco chaval pero bueno la semana que viene más oye gracias pero que haya disfrutado de las trampitas yo es que sigo ya con la coña la semana que viene top white boost que también te la ves yo estoy súper respetuoso yo no critico yo lo digo no no nada en fin bueno nada eso es que muchas gracias a todos por venir y aguantarnos y esas cosas por supuesto a cenar a por la dieta mediterránea que creo que a por la dieta mediterránea al final al final todo bien chao ala adiós hasta luego chao chao chao